El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. Una leyenda llamada Gabriel Ochoa Uribe. Comencemos esta conversación con el doctor Gabriel Ochoa Uribe. Y la primera inquietud que en estos momentos nos asalta para un hombre que ha sido de una humanidad polifacética. Le podemos preguntar al doctor Gabriel Ochoa Uribe, ¿qué le trae a la memoria los nombres de Mosaico y Pirulí? Mosaico y Pirulí. Era 1938. Yo tenía en ese momento ocho, nueve años. Y en esos nueve años alcancé a manejar dentro de las pesebreras de mi padre y mi padrastra de Tien. En América, el trato al caballo, el comportamiento del animal y el cariño que se le debía prodigar. Yo era un niño, ¿sí? Ocho, nueve años. Limpiaba las pesebreras del guano, de los caballos, porque esa era la exigencia de mi padre. Limpia todas las pesebreras. Después de que limpia y rastrilla las pesebreras, el acerrín. Después de que termine el acerrín, entonces puede montar. Entonces yo tenía un deseo enorme de montar. Montaba los caballos de papá paseándolos de ocho, nueve añitos. De pronto me provocó galopar. Entonces le dije a mi tío Alfonso, Alfonso García, hermano de Etien, que me enseñara, él era jinete. Y me dijo, hay que pedirle permiso a Tránsito. Tránsito era mi madre. Ella es muy brava y no deja que de pronto yo vaya a cometer un error. Entonces con Etien pedimos permiso y me dijo, no, no hay problema. Mientras Alfonso esté al frente de él, no hay problema. Comencé entonces mi vida ya de preparación para ser jinete. Y en esos momentos estaba un caballito llamado Pirulí, amarillo, vallo. Pequeño, mansito, mansito. Entonces no había problema. Me montaban en él y yo caminaba y yo galopaba, yo trotaba. Y llegué a correr a los once años. Y con él pues fue mi aprendizaje de jinete. Mosaico. Era un caballo rojo, argentino. De don David, don David Echavarría, antioqueño. Lo tenía mi padre como entrenador de caballos en las pesebreras de la América. Y ese caballo ganaba a todo el mundo porque era un caballo pura sangre argentina y un excelente animal. Y ahí entonces quedó la leyenda de ese gran caballo mosaico, campeón del Swiss Take, campeón de los clásicos de Medellín. El mejor caballo que ha tenido, el mejor caballo que ha tenido Antioquia, traído de la Argentina. Es justamente en un hipódromo, en Itagüí, donde en 1948 se inaugura oficialmente el fútbol profesional colombiano. Fue testigo el doctor Ochoa. ¿Cómo fue la historia, médico? Claro, ahí el clásico de inauguración de San Fernando de Itagüí fue en 1942. Corríamos en el hipódromo de los Libertadores de Medellín y en la floresta, en la América de Medellín también. Habían dos, tres hipódromos quedaron, los Libertadores en Tejicóndor, la floresta en América y el hipódromo de Itagüí, de San Fernando en Itagüí. Se inauguraba el campeonato profesional de 1948 y yo estaba allá en Bogotá. Yo me fui a estudiar medicina. Yo llegué a Bogotá en 1948, el 8 de diciembre. Jugué por América el primer torneo de 1947 profesional. Yo jugué con Aragón, con La Puerca Marmolejo, con Brani Alicate, con Caicedo, con Mayarino y Castillo, con Dimas Gómez, con Bolívar Sarria, con Carañita, con Saulo, gran goleador. Con Alicate, Brani Alicate era mi defensa, sí. Doctor Ochoa, ¿cómo llega usted a la América? Cuando yo ya tuve 16 años que jugaba en el Tino Vol de Medellín. El Tino Vol de Medellín era la Unión Indulana de Medellín, equipo de los Álvarez. Gabriel Álvarez me llevó a jugar en la quinta categoría del Tino Vol y posteriormente comencé el ascenso hasta que quedé de segundo de Gabriel Mejía, con 16 años. Un día Gabriel no pudo jugar, se fue a Bogotá y me tocó jugar el primer partido en primera, frente a Huracán. Quedábamos 2-2 y ahí comenzó mi actividad como futbolista, no profesional, sino de primera categoría. Bueno, Dimas Gómez, que era como un padre, como un hermano, me escribió una carta muy linda, por ahí debe estar, en la que él quería que yo viniese a Cali a ver jugar a la América y a verlo y a compartir y a ver si me animaba a jugar por América. Y así fue, Dimas abrió la ruta para que yo me hiciera cargo de esa parte con Jorge Aragón y me gané mis primeros 25 pesos en un partido jugado contra el Orión de Costa Rica. Quedábamos 2-2 o 2-1 ganándoles. Y comenzó entonces el ir y venir, yo estudiaba bachillerato en el año 46, 47, en la Pontificia Bolivariana. ¿Hició un contrato por partido? Me pagaba, ni contrato, me pagaba Manuel Correa Valencia en paz descanse, Humberto Salcedo Fernández, Efren Rentería, que era el secretario. Un muchacho muy dinámico, por ahí me lo encuentro a veces. Y entonces me pagaban 25 pesitos que me servían mucho para comprar mis frutas, pagar mi transporte de tranvía, que era el que yo andaba en Medellín. Y eso era cada mes, cada dos meses, un partido amistoso, porque no podíamos, no podíamos jugar. Primero no había campeonato en el año 47. Ya comienza el 48, que es el primer campeonato profesional de fútbol. Y es cuando ya me inscribe América como jugador importante. Pero de ahí en adelante entonces, millonarios que yo había actuado ya contra ellos y contra Santa Fe en Bogotá en ese año 48, vieron algunas capacidades que yo tenía, decidieron comprar mi pase. A Jesús María Burgos, el hombre de Medellín que tenía mi pase, me lo habían cedido, no sé por qué motivo, el tinobol, el atlético municipal, y lo vendió por 500 pesos de aquella época a millonarios. Yo terminé mi bachillerato y ya en diciembre, el 8 de diciembre de 1948, me fui a Bogotá a presentarme a mis exámenes de valoración médica, de valoración intelectual, y ahí entonces entro a la Universidad Pontificia Javeriana en febrero de 1949, jugando para millonarios. Doctor, ¿por qué se hizo usted arquero? ¿Y por qué precisamente esta fue la posición en la cual usted prácticamente condicionó la estructura de los que fueron sus futuros equipos? Yo jugaba básquet bien, a la par de mi hípica, de montar a caballo, de ser jinete. En el Colegio San José de Medellín, donde me eduqué con los hermanos cristianos, mi formación primaria, había un padre francés que jugaba muy bien básquet, muy bien fútbol, manejaba todos los deportes, y me enseñó el básquet. Yo era muy ágil, era un flaquito muy ágil, y para mi categoría infantil pues me movía muy bien. Entonces comencé a jugar mucho básquet, era muy elástico, tenía mucha seguridad de manos, tenía un buen lanzamiento. Entonces eso hizo que en el colegio el padre Arsenio, que creo que era él, dijera, tú vas a ser el arquero, porque tú juegas muy bien básquet, el arquero del grupo de la primaria. Y así fue. Él determinó que jugara bien básquet, me enseñó, y después determinó que me fuera a jugar en el arco como arquero de aquella época. Ya vino después Gabriel Álvarez, que fue el que me descubrió justamente en esos avatares de colegios, en competiciones intercolegiadas, y me vio jugar y le gustó mi capacidad, y entonces me llevó a Tinobol. Es cuando ya fiché por Tinobol, cuando tenía tres añitos, en plena guerra, por allá por el 42-43. ¿Cuántos años permaneció en Millonarios? Bueno, llegó la era del 48, ya había pasado el primer campeonato que yo había jugado con América. Me ubiqué en Bogotá, en el edificio de los embajadores, en una guardillita que había arriba en el quinto piso. Me dieron una piecita para yo ubicarme. El equipo de los embajadores era una institución muy preciada, muy distinguida, de muy buen nivel futbolístico. Porque antes de llegar Pedernera, que llegué en el 49 de junio, con Rossi y Di Stéfano, habían ya jugadores extranjeros de muy buen nivel, y eran Otero, Saule y Soria, eran los tres volantes de importancia. Teníamos a Castillo, Alfredo, y a Pedrito Cabellón, a Kuzmay, y al Cides Aguilera, puntero izquierdo. Teníamos el número 10 a Pandiño, un jugador bogotano muy técnico. Y teníamos en la defensa a García, y llegó Danilo Maurman, el brasilero. Ese era el equipo, los dos arqueros de ese Millonarios fueron Rubén Rocha, Samario, que era mi compañero, y Gabriel Ochoa. Ahí se conformó el primer equipo que yo tuve de Millonarios, del año 49, y que con la llegada de Adolfo, de Cacho Aldave como defensa, el entrenador, preparador físico, de Di Stéfano como centro delantero, y Néstor Raúl Rossi como center half de aquella época, se conformó el primer equipo que fue campeón del año 1949. Hay que recordar que ese primer título de Millonarios, doctor, fue en una final contra el Deportivo Cali en 1949, recordando que el primer título fue el de Santa Fe en 1948, ¿verdad? En el 50, así, fue el 2 de 3, llamado 2 de 3, empatamos en puntos, y vinimos aquí, y hubo gol de Pedernera, y 1-0, y allá ganamos 2-1, 2 o 3-1. Ahí viene entonces ya el título primero de ese Millonarios. Millonarios era el mejor equipo del mundo. Usted tuvo la suerte de compartir con ellos, de estar a su lado, de ser sus compañeros, cómo eran Di Stéfano, cómo era Pedernera, cómo era Rossi, cómo era Puntoni, cómo era Julio Cossi, cómo eran esos figurones, doctor Ochoa. Excelentes, era gente muy buena, era gente de un nivel, no intelectual, porque ni Adolfo era bachiller, ni Alfredo era de bachiller, ni menos Raúl Rossi. Eran todos jugadores que se habían preparado para ser futbolistas profesionales. Allá el jugador de fútbol se prepara para ser futbolista profesional. Pero Adolfo era muy culto, y Cacho Aldave era cultísimo porque él había estado en universidad y él era profesor de educación física. Entonces es un hombre que nos daba muchas imágenes de cultura, de orientación, de manejo, de ambiente social, de vida. Y lógicamente ya con Adolfo, que era un hombre, no severo, pero era un hombre de mucha personalidad y manejaba las cosas con un criterio de mucha responsabilidad en el atleta. Alfredo, que era muy alegre. Y Néstor Raúl Rossi era un jugador que era un niño. En el campo era un león. Un león golpeaba diestra y siniestra. Era supremamente difícil, pero él salía al campo y él se apagaba inmediatamente en su personalidad y en su carácter. Se transformaba en un niño de poco hablar, pero era un gran jugador. No tuvimos nunca problemas. Pedrito Cabellón, que lo conocí cuando llegué de la era antes del Dorado, era excelente muchacho. Alfredo Castillo, no sé si todavía está en Mendoza, él era de Mendozino, fue un gran jugador de millonarios, goleador del campeonato del 46, 47, 48. Y todos ellos, Alfredo Mosquera, en mano de Vides Mosquera, el famoso jugador que conforma el rodillo negro de Vides, Valeriano y Barbadillo. Sí, Adolfo era un hombre muy serio, de pocas palabras. Inclusive, era un hombre que no necesitaba decir cómo se iba a jugar, cada cual aportaba lo que sabía. Se jugaba en base a la parte táctica estratégica del 2-3-5. Dos defensas, tres half, decía half, medios, y cinco delanteros. O sea, atacaba el 60, 70% del grupo y se defendía el 60% del grupo, con un gran arquero que fue Julio Cosi. No hay duda que mi maestro Julio me dio la grata satisfacción de que lo que me había enseñado don Fernando Paternostra en Medellín, Donaldo Ross, Delfín Benítez Cáceres, que fueron mis tres entrenadores, y Leo Silfio, el famoso alemán en Medellín. Fue complemento importante para que Julio me enseñara realmente los secretos de la posición de arquero. Pero a la par de eso, Adolfo era el hombre que llevaba el equipo de la mano, planificaba sus entrenamientos dos veces a la semana, no más entrenábamos miércoles y viernes, pero eran entrenamientos de cuatro horas, con una exuberancia de esfuerzo físico, jugábamos básquet, jugábamos fútbol, hacíamos ejercicios estáticos, estiramientos, hacíamos el trabajo de atletismo de fondo para cuatro, cinco, seis kilómetros, en fin. El viernes lo dedicamos a hacer 90 minutos de fútbol. Y así se trabajaban los arqueros mucho, a Adolfo le gustaba mucho trabajar los arqueros, porque pues le pegaba tan bien a la pelota, que no había ninguna duda que él era el encargado de manejar la sapiencia del lanzamiento junto con Antonio Báez, cuando llegó en el 81. Anécdotas de importancia, con el flaco Rosia hay una anécdota bastante en Viña del Mar, jugábamos contra Vasco de Gama, en Viña, un torneo suramericano, que eran los cuatro equipos mejores de Sudamérica, que antes estaban Millonarios, y el partido estaba muy duro. Entonces, el partido estaba en el medio campo, haciendo correr al flaco, a Soria, Zuluaga, Pini, pero Adolfo no corría mucho, porque Adolfo no necesitaba correr, Adolfo no marcaba a nadie, Adolfo se movía en el terreno caminando, esperando que le dieran la pelota para él crear la acción corta, con Báez, larga con Di Estefano, larga con Reyes o Maurín, cerca para pegarle la media distancia, porque le pegaba muy bien en los 30 metros, Adolfo era un ambidiestro, le pegaba mejor de zurda que de derecha, lo que quiere decir que Adolfo era un ambidiestro claro, que lo catalogó como uno de los mejores jugadores de fútbol de aquella época. El partido estaba muy duro, entonces, en algún momento, Adolfo estaba parado, y entonces el flaco Rosia, con la lengua afuera y luchando, le dijo, maestro, hay que correr, se quedó mirándolo, para eso estás vos, le dijo, maestro, hay que correr, para eso estás vos, entonces, el maestro se sintió molesto, dijo, entonces, como vos querés correr, vos querés correr, yo te voy a dejar que vos corras, se fue y se salió caminando, pidió una naranja, se sentó afuera, y se sentó a mirar el partido, lo dejó con 10 hombres del equipo, y Néstor Raúl era desesperado, pero que yo no te dije que te fueras, sino que corrieras, y entonces, él miraba y se reía, Adolfo era muy parco, muy tranquilo, no perdía el control nunca, entonces, ya Néstor Raúl, se dio cuenta que había cometido un error, le había faltado al respeto, Adolfo, que era su maestro, que era el hombre que nos guiaba, y entonces se fue a la línea, dame agua, dame agua, a Malavera, Carlitos Malavera era el masajista, y lo miró a Adolfo, che Adolfo, déjate joder, le dice, ¿cómo es posible que me pongas en esta situación? Correr, pero no dice vos que querés correr, corre, yo no puedo correr, yo tengo que caminar, dijo, vení, vení, caminá, pues, hace lo que vos quieras, ándala, entonces lo mandó a freír papas, y, eso es una anécdota linda, Néstor Raúl, en paz descanse, ya murió, Adolfo era muy noble, el día en Caracas, jugábamos en Bílfora del partido, contra Botafogo, yo estaba estudiando, estaba haciendo cuarto año de medicina, 59, 60, 60, 70, sí, como la una o dos de la mañana, yo estaba estudiando, cuando sentí, que tocaron la puerta, era Adolfo, hola maestro, y estoy todavía despierto, estoy preocupado, vengo a hablar contigo, maestro, ¿qué le pasó? siéntese, no, pues, quiero hablar contigo, ¿cómo estás? yo, bien maestra, con mis libros, preparándome para el mañana, de eso nos damos cuenta, tú eres un muchacho muy inteligente, y a mí me agrada sobremanera, que estudies, que te prepares, él es un hombre supremamente sagaz, mentalmente, ¿qué se le ofrece maestro? sabes que mañana te toca jugar, ¿no? y le dije, sí, por ahí vi que Julio está enfermo, dijo Julio, se enferma cuando los partidos son muy difíciles, se hace el lesionado de su rodilla, tenía una lesión de menisco, se amarraba la rodillita, no maestro, el te está mal, yo le vi la rodilla, está con derrame, bueno, ya tú sabes que está con derrame, pero de todas maneras, quiero decirte que mañana te toca jugar, ¿cómo estás anímicamente? bien, bien, me alegra mucho, entonces sabes que cuando usted me llama, yo respondo ante mi exigencia de grupo, y trato de hacer lo mejor posible, ya lo hemos visto varias veces, y quiero que mañana te vaya bien, porque mañana va a ser un partido contra el Otafogo, se decide el título de la copa, de la pequeña copa mundo, que se jugaba en Caracas, bueno maestro, encuéstate temprano, si ya voy a terminar este capítulo, ya me voy a dormir, el otro día me tocó jugar, me fue mal, 4-4 terminamos, y hacía un gol de Estefano, y llevamos a Castillo, el puntero derecho de la América, como refuerzo, un jugadorazo, y a Casaubón, puntero izquierdo del Quindío, de Estefano, Baez, Pernela, Soria, Venegas, Cobo, Pini, y Paragua Ramírez, un equipazo, pero yo no sé qué pasaba, yo seguramente estaba nervioso, sin jugar mucho tiempo, y venían los goles y yo los metía, llegó un día, llegó el flaco Rossi, che, che, pibe, por favor, las que vayan, para afuera no las metan, las que vayan adentro, dejarlas pasar, pero las de afuera no las metan, decía, yo me reía, yo lo, lo madreaba, pero lo madreaba con cariño, y así era la forma como nos tratábamos, Di Estefano era un hombre muy claro, brillante en el campo, fuerte, no había un jugador igual que Di Estefano, ni siquiera Pelé, ni siquiera Maradona, han llegado a ser igual que lo que fue Alfredo, Alfredo fue un jugador que no llegó a Colombia, con el título o rótulo, del mejor jugador del fútbol argentino, era un jugador más del fútbol argentino, un correlón le decían, la Sagetar Rubia, el loco Di Estefano le decían, ese era el remoquete, el loco Di Estefano, lo veíamos en el campo, se movía, todo el terreno de juego era para él, él arrancaba de nueve, terminaba de siete, venía de seis, jugaba al lado de Rossi como cinco, se tiraba a la zona derecha, le ayudaba a Pini, a Zuluaga, sacaba balones del área, chilena y de todo, cuando llegaba al área, adversario era para meterla, Adolfo se la ponía en la espalda, de los dos defensas, y allá estaba Di Alfredo terminando, o sea, era un monstruo, uno dice, bueno, pero Pelé también lo fue, pero en otra cosa, Pelé no recorría todo el terreno de juego, Pelé no marcaba, Pelé no venía hasta el fondo, a sacar pelotas en el área, Pelé no era un hombre, de esa característica de... de polifuncionabilidad que había en ese instante, para él, ni siquiera nadie sabía que era polifuncionar, y se vino a conocer el término en Chile en 1962, cuando vimos a los rusos, manejando cambios posicionales en campo de juego, entonces se vino a saber que era polifuncionar, mira, estos juegan como Di Estefano, es que Di Estefano jugaba bajo una serie de parámetros, de gran, gran, gran exuberancia física, tenía una capacidad respiratoria pulmonar de 6500 centímetros cúbicos, era un monstruo, le entraba oxígeno por todas partes, a pesar de que era un gran fumador, Alfredo era un fumador de cigarrillo negro, del piel roja, le fascinaba, Alfredo del piel roja era hombre de dos, tres cajetillas diarias, pero tenía una capacidad de un tano con un tórax grande volumétrico, era un gran jugador, era un jugador que en el campo de juego se prodigaba, le pegaban y él era tranquilo, nunca dijo ni mu, nunca se achicó, siempre estuvo al frente, jugó brillante, jugó con un gol que lo inmortalizó frente a Racing, de chilena, en el punto penalti, en una pelota de cruce, la bajó en el pecho, la subió, y le dio una chilena de brillantez, para conseguir el gol del triunfo, de ahí fue el viaje nuestro a Europa, le abrió el camino, derrotero, para que Santiago Bernabéu, Santiago del Real Madrid lo viera, el día que lo vinimos 4 a 2, empatamos con Norcoping 2 a 2, empatamos con Valencia 1 a 1, con Sevilla 1 a 1, perdimos con las palmas, por un error de Julio, exceso en el manejo de la pelota, él tenía una mano grandísima, y agarraba la pelota entre su mano, y la metía aquí, y entonces hacía así con la pelota, buscando a quien dársela, y en el momento en que pasó la mano, hacia adelante para lanzar, le pegó con la pelota a la cadera, y la pelota se le salió, y le quedó al centro delantero, de las palmas, y no meterle, faltaban un minuto, se perdió el único partido, pero por esa causa, teníamos sin lugar a dudas, en Alfredo, el baluarte importante de meterla, y ahí fue donde Santiago hizo el negocio, con Alfonso Sénior, de comprarlo por 30 mil dólares, River se lo vendió a Barcelona, porque el pase de River, a partir del 16 de octubre, era de River otra vez, entonces se lo vendió a Barcelona, que lo estaba pidiendo, por 30 mil dólares, entonces hubo dos negociaciones a la par, la una para River, y la otra para Millonarios, Real Madrid, ahí ya se decidieron ellos, y parece que don Santiago llegó, con el presidente del Barcelona, a un acuerdo, compró el resto, de la transferencia, y ya se quedó con Alfredo. ¿En qué circunstancias, y cómo decide usted, finalizar su actividad, como jugador competitivo? Con Millonarios, fue mi último año, 57, estuvo con nosotros, Delfín Benítez Cáceres, como entrenador, y el campeonador. Había un equipito, de acuerdo a la circunstancia, porque se había acabado el fútbol, en el año 54, y todos se habían ido, con excepción de Alfredo Castillo, que se había quedado, con excepción de Mosquera, Alfredito, que creo que el pase le pertenecía a Millonarios, Otero se había ido, el uruguayo, Soria se había ido, entonces teníamos Zuluaga, y Moyano, eran las dos defensas, Rubio, Hernando González, y Bustamante, eran los tres half, González fue un gran jugador, del corte, de Néstor Raúl Rossi, y le aprendió mucho, y adelante tenemos a Letiziano Guzmán, que jugaba en el Cali, tuvimos a Roa, un muchacho, que salió, del fútbol de Cundinamarca, y tuvimos a Balek, tal vez era, puntero izquierdo, de aquella época, tuvimos a Masucho, Alberto Masucho, un argentino, que llegó, con su paz y con todo, y Gaitán, decíamos Toro Sentado, Gaitán, muy buen jugador, y ese fue un equipito, que trabajó, en ese año 58, 57, sin poder hacer nada, nos fue mal, y ya vino entonces, la parte de, de definir, el año 58, es cuando, se me ofrece el equipo, Cobo es el que viene encargado, de la Junta Directiva, para decirme, que si me hago cargo del equipo, ya como médico, que era, y como entrenador, y así, determino, aceptarlo, y, manejo los destinos, de millonarios, 58, 59, 60, me retiré, tres meses, volví en 61, fui tetracampeón, 61, 62, 63, 64, es campeón, Efraín, con el equipo, yo lo traje a Efraín, como, como arquero, al lado de Pablito Centurión, y entonces, cuando yo me voy, queda, queda Efraín, al manto, y es cuando, ya me retiro del club, en esa segunda fase, la primera fue mi viaje al Brasil, la segunda, fue mi enfrentamiento, con Roberto Valencia Torres, por Pintuco Aguirre, hay una historia con Pintuco, una anécdota, Pintuco trabajaba, en el Quindío, era jugador del Cali, y fue el mejor ocho, de esa temporada, del 50, del 63, 64, 63, desafortunadamente, en el club, aprobaron el contrato, Roberto Valencia, pero no lo quiso, no lo quiso, refrendar, y me lo sacó, del campo de juego, y situación que, me molestó, porque mi palabra, era una, y el, y Pintuquito era muy buena gente, era un hombre, muy buen jugador, entonces dije, bueno, si Pintuco lo sacan, yo me voy, y así fue como salí, de millonario, de aquella época, del 64, regresaba del Brasil, con Silvio Faría, y Orlando Basilio, aquellos dos grandes jugadores, que traje, precisamente, para la campaña, del 64, me fui a Santa Fe, estuve, dos, tres meses, sin actividad, no miento, siete meses, sin actividad, el 64, y en Santa Fe jugué, perdón, en Santa Fe trabajé, 65, 66, fui campeón, 67, fui séptimo, no me fue bien, en la copa, y ya en el 68, había muchos problemas, de enfrentamientos, y yo también, quería retirarme, la gente no aceptaba, los hinches de millonarios, me vieron con, como mosca en leche, diciendo que como era posible, que yo era, uno de los baluartes, de ese millonario, del Dorado, y que ahora estaba, trabajando para Santa Fe, y tenían razón, es una de las cosas, que uno debe siempre valorar, y tener cuidado, en relación, a como determina, sus movimientos, para no herir, las personas, que están al lado, de una entidad, que como millonarios, durante, 14 años, llevaba ahí, estuve en millonarios, 25 años, en tres etapas, esta era la segunda, entonces, me retiré de Santa Fe, en enero, enero, febrero, del año, 68, cuando regresé, de Argentina, cuando regresé, de Argentina, con Prospiti, yo traía, a Pedro Prospiti, eso, lo traje, con don Gonzalo, Roda Caro, que era el presidente, buen jugador, pero, muy difícil de manejar, y entonces, ya me quedé, 68, 69, parte del 70, en mi consultorio, trabajando, con gran actividad, volví otra vez, millonarios, a llamarme, por allá, por el octubre, don Panchito Villegas, en paz, descansa, estaba muy enfermito, y él estaba manejando, los destinos, de millonarios, Alex Gorayev, se lo había cedido, cedido Alfonso Senior, pero, don Pancho, se encontraba, muy enfermito, y entonces, me entregaron el equipo, lo rearmé, de una posición, de 11, 12, que estábamos, terminé jugando, terminé, de tercero, cuarto, en el torneo, y armé el equipo, del 71, que quedó tercero, y me reafirmé, con el del 72, campeón de la décima estrella, tuvimos un gran equipo, un gran equipo, porque estaba, ya había aparecido Willy, en el 71, que me había mandado, arrollado de Tumaco, con el Adiós Álvarez, gran jugador, el Adiós Vázquez, y ahí, conformamos, una línea de ataque, con Bran, con Paniagua, Julio Gómez, y, era el equipo, con Segrera, con Ortega, Euclides González, Villano, Gabriel Hernández, y Pocillo López, buen equipo. Como millonarios, el médico Ochoa, tuvo también, sus momentos grises, sus momentos amargos, como, para recordar, en estos momentos, doctor Gabriel Ochoa Uribe, uno de esos, capítulos ingratos, que fue precisamente, la última salida, con el popular equipo, albiazul. Era el año 77, y yo no quería volver al fútbol, yo le había entregado a Solé, y al profesor Urube Laveitia, el equipo, porque, yo quería a Olmedo, en ese diciembre, del 75, había hecho contactos con Olmedo, aquí en el Hotel Aristi, él venía de México, y yo siempre lo admiré, y siempre creí que Olmedo, podía ser importante, para mi trabajo táctico, entonces arreglé con él, y le dije, está arreglado Olmedo, yo voy a llamar a, a Buenos Aires, al presidente, don Álvaro Gutiérrez, para que no vaya a traer, ningún jugador, me dijo, es su palabra con la mía, le dije, sí, es su palabra con la mía, llamé a Buenos Aires, esa noche, me dijo, mira que pena, que te digo, Gabriel, me trataba de Gabriel, no puedo realmente, aceptar a Olmedo, porque ya contraté, a de la Sabia, ¿cómo así? Sí, de la Sabia es un gran jugador, de gimnasia y esgrima, no sé dónde, de la plata, creo que era, le dije, no, es que yo no lo quiero, inclusive, pues, le dije, yo sé que él es sindicalista, que él es secretario, del sindicato de jugadores, yo no quiero tener aquí, en Millonarios, un sindicato montado, y no sé qué, no, no, no te preocupes, por eso que lo que más necesitamos, es que sea un buen jugador, y es muy buen jugador, entonces le dije, entonces ya está definido, sí, ya está definido, entonces le dije, mira, como yo ya había empeñado mi palabra con Olmedo, yo voy a llamarle, lo voy a deshacer de mi palabra, pero a la par de lo que tú estás haciendo, ya tráete un entrenador, y un preparador físico, ¿cómo así? y le dije, sí, yo no sigo en el club, yo me retiro entonces del club, ya que, si tú no me respaldas a mí, en lo que yo quiero, entonces es mejor que nos abramos, tú traes tu entrenador, y tu preparador físico, y yo me salgo a la institución, ya, no, pero espérame que llegue, le dije, ya, entonces me fui de Cali, me fui allá, a Bogotá, y le dije, aquí está el equipo, don Álvaro llega mañana, él trae a entrenadores, no sabía quién era, ellos se quedaron como ocho días más buscando, y trajeron a Oriola Beitia, y a Solé, esa fue la historia, por la cual salí, entonces, ese año 76, lo manejó Solé, le fue mal, perdió el título, y el tercer lugar en Armenia, entonces volví, me llamó Álvaro, y los amigos de banco, que eran muy amigos de él, no, volví, que no faltaría más, que no sé qué, yo acepté, tontamente acepté, pero yo no sabía lo que estaba pasando, en ese millonarios del 76, cuando comencé a exigirle a este grupo, que estaban precisamente de la Sabia, Biasuto, el Chichediz, otro jugador que le había recibido aquí a la América, a través de don Raúl González, que era muy buen jugador, pero muy perezoso, un defensa, volante de defensa, Fuscheneko, ese Fuscheneko, y entonces teníamos un equipo con Bran, con, con, Bran ya estaba lesionado, estaba en vía de recuperación, jugaba un partido de sí, uno no, con Willington, ellos eran los dos líderes, Jaime Rodríguez, Euclides González, en fin, un equipo que, que tenía con qué pelear el torneo, pero por la pereza, no les gustaba trabajar, lo llevamos a pretemporada, los tipos sentados, recibiendo solo, con camiseta, no, no, aquí no vinimos a recibir, sino a correr, no, no, nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, se formó un problema tremendo, al mono rubio, lo rechazaron completamente, entonces yo le dije a Álvaro, mira Álvaro, no vale la pena que nosotros nos, pongamos a, a enfrentarnos, por un grupo de personas que tú respaldas, yo no estoy de acuerdo, si yo me quiero quedar aquí, y tú me respaldas, te dan ocho tipos de aquí, eso fue mes de, abril, mayo, entonces, si una vez sabes, yo me quedo, se van ocho, no, pero cómo vas a desbaratar el equipo, en pleno campeonato, yo no sé, yo saco de la reserva, yo le digo a Royale, que me, que me suba a jugadores, pero yo, con estos tipos que no quieren trabajar, no les jalo, está mejor llamado, un equipo duro, pero se había perdido toda capacidad de interpretación, de preparación, de esfuerzo, de carácter, fue la situación entonces en que, hubo un bochornoso incidente, en el camerino, de entrenamiento, con ellos, un enfrentamiento, le dije, no, no se preocupen, yo me voy, yo debía haberme ido, tranquilo, como digo yo, con la cola entre el rabo, porque ellos, tenían la mayoría, y porque ellos no querían trabajar, y no se podían ir todos, y yo quedarme, que tenía que ser el entrenador, o yo no lo acepté así, entonces, hice una reunión, que fue el error, de prensa, en Bogotá, en mi casa, y expliqué, lo que estaba sucediendo, y por qué me iba, y quiénes eran los líderes, ahí fue el otro error, y entonces eso, se formó una merezunda, de irrespeto, y de falta, de calidad humana, que yo dije, le embarré, no debía haber tocado, estas cosas personales, de que se encierran, y se tocan con el presidente, y nada más, me sirvió de experiencia, pero entonces, con una imagen desagradable, ante mi grupo, los que estaban conmigo, pues, estaban conmigo, pero los que no estaban conmigo, despotricaron, vociferaron, insultaron, nada hablaron, y se acabó, año 77, mes de junio, me fui a Millonarios, hasta hoy. Doctor Ochoa, vuelve usted al consultorio, y dice, no más al fútbol, hasta que se le presenta, en el camino, Pepino San Giovanni, ¿qué pasó? Así, sigo mi actividad médica, y aparte, la parte importante, es que, influye mucho, la pérdida de mi hijo, Fernando, eso me causó, un impacto negativo, malo, me sentí mal, y a pesar de que estaba, en mi consultorio, y trabajando, no me sentía bien, en eso apareció, don Pepino, a ofrecerme, le dije, no, no estoy interesado, más de volver al fútbol, don Pepino, yo le agradezco mucho, con don Jorge Rengifo, fueron los dos, después volvieron con, Juan José Bellini, fueron como dos, tres veces, le dije, no, 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 insisten que no voy a ir, no, no diga que no, que mire, que usted estuvo en América, que usted, jugó por América, que usted, estuvo de Mascota de América, conocía la historia, todo eso que me decían, Pepino, es cierto, yo quiero mucho a Dimas, todavía vivía Dimas, a Cartaguito, a, a Abrán, a todos los muchachos, pero, pero ya es hora de que yo deje el fútbol, ya he recibido muchos golpes, y lo que va a recibir golpes, ahora tienes que venir a darle la mano a este de América, que no hemos sido campeones nunca, un día, le dije a Cecilia, le dije, ¿te animás a irte a ir a Cali? No, yo no, no lógico, imagínese, nosotros teníamos todo, nuestro consultorio, nuestra clínica, centro de trauma deportivo, yo estaba bien, con toda mi actividad médica, no, pero que mirar, que yo por donde ando, ando mirando a Fernando, por donde ando lo veo, en el consultorio, no, 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 vámonos, vámonos, yo pensalo bien, pero yo no estoy de acuerdo, me llamó un día, un pepino, otro más, como el cuarto, la cuarta llamada, bueno, médico, ya soy presidente, ya nombraron presidente, soy el presidente, ahora sí le puedo ofrecer, el puesto de entrenador, no sé qué, véngase, lo espero, para que, conozca todo lo que tenemos en el club, y no sé qué, eso cuento, entonces le dije a Cecilia, le dije, acepté, yo sabía que ibas a aceptar, pero, pero me di el gusto de decirte que no, y acepté, llegué el 8 de enero de 1979, con mi trasteito, me vine en una camioneta, de la defensa civil que yo tenía. Usted llega a la América, un 8 de enero de 1979, con qué se encuentra, doctor Ochoa, me voy con don Pepino, a recorrer, a recorrer las propiedades de la América, y la parte de la institución administrativa, con doña Beatriz, y lógicamente, pues, no hay nada, lo único que había, era, el campo de entrenamiento, de Águila Roja, pero no era de América, era de don Pepino, entonces me dijo, mire, aquí tienen los campos de entrenamiento, los recorrí, mira acá, miré el campo, don Pepino, esto no me sirve, pues, ¿cómo no le va a servir, si Biliximo, estuvo aquí, trabajó, y con, con los, con los yuguelados, don Pepino, el campo está dañado, tiene zanjas, es peligroso, hay que nivelarlo, no está bien, bueno, eso ya lo hago arreglar, don Pepino, no tengo camerinos, no tengo departamento de utilería, no hay servicio médico, yo no puedo trabajar aquí, en la, en la tribunita que tiene, con bancas, y que todo el mundo pase, agua sucia, para ya, a joderle la vida, y que nos vean pelota aquí, don Pepino, cambiándonos, bueno, entonces voy a hacerle unos camerinos, y una, no sé qué, y él está, pobrecito, bueno, don Pepino, entonces vamos a la sede, a ver administrativa, digamos a la sede administrativa, la casita de Versalles, bueno, muéstrame pues las historias clínicas, médicas, la historia, de la ficha social deportiva, de cada jugador, la ficha técnica, y qué es eso, don Pepino, pues la historia del equipo, dentro de la parte que conciene, a lo que los entrenadores que pasaron por aquí, dejaron, aquí no hay nada, aquí hay que hacer todo, voy a decir, don Pepino, por Dios, ¿verdad? no, no hay nada, a ver, déjenme por lo menos la lista, de los jugadores que tienen, en planillados, al 30 de diciembre del 78, a ver doña Beatriz, saque el folder, la viejita me entregó la plantilla, Silvio Quintero, Pascutini, Reyes, Argemiro López, Macuquito, en Pal Descanse, Alegría Valencia, Chaparrito, Cervantes, que no quiso trabajar conmigo, porque yo era muy bravo, me dijo, en la primera de cambio, me dijo, doctor Ochoa, yo quiero decirle algo, delante del grupo, le dije, a ver Cervantes, yo no quiero trabajar con usted, no me diga, primera vez que alguien me, 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 me enfrente, me dice que no, ¿por qué Cervantes, qué le dice? no, no, no me ha hecho nada, pero pienso que me va a hacer, yo no quiero trabajar con usted, porque dice que usted es muy bravo, jajajaja, y yo le dije, bueno, está bien, es una apreciación que usted tiene, que yo respeto, usted es un buen jugador, yo lo había, caquetizado, para que continuara conmigo, pero no hay problema, yo le voy a ayudar a buscar equipo, para que se haga, usted quiere ir para alguna parte, si yo me quiero ir para Junior, ah bueno, ah bueno, bueno, voy a ver que tiene Junior, yo no sabía nada, conseguí a Juan Caicedo, entonces le dije, ahí le mando al chiquito, se mande, mande a ver al gigante Caicedo, para que traje conmigo, y fue traje a Caicedo, Américo Quiñones, lo comí, le pegaba a esa pelota, era como si le diera con un palo de béisbol, ese gran duco, Ferrin, sordito, a Ferrin le tenías que hablarle de frente y despacio, para que él te viera modular la voz, porque él no oía, pero con la pelota en los pies era una porra el jugador, Penagos, no lo quería nadie hermano, déjenmelo, a mí me sirve, a mí me sirve, Víctor Lugo, y Pinino más, pero Pinino ya había resuelto irse, me vine a buscarlo, al aeropuerto iba con Carlos Quieto, es una anécdota, en Bogotá, eso fue comienzos de enero, o fines de diciembre, entonces le dije, Pinino vengo por usted, no se me vaya, no doctor, no me diga eso, porque me pone a pensar, pero yo ya tengo mi palabra empeñada, en talleres, y talleres va a jugar la Copa Libertadores, le dije, Pinino con usted, resuelvo mis problemas de gol, usted me da cada año 15 o 20 goles, que es bastante bueno, y yo pienso traerme uno o dos goles de refuerzo, y ese para acá, no doctor, yo no puedo quedarme, yo me voy, no sé qué, no sé cuándo, y Carlos Quieto decía, me, qué puedo hacer, no quiere estar, yo por mí, que se quedará aquí, y que bueno, arriba de Dios no vive nadie, buen viaje, Pinino nos vemos, allá lo espero doctor, para que charleemos, y allá fui a la casa de él, allá me encontré a Eduardo Lara, él era el compañerito de Pinino, Eduardo, chichito muy interesante, que llegó a ser un buen entrenador de, de, de divisiones inferiores, y que realmente tiene mucho valor, lo asistió a todas partes, fue a la Escuela Nacional de Educación Física, fue al colegio de entrenadores de fútbol, le abrieron los caminos, los derroteros, lo llevaba a todos los campos de entrenamiento, aprendió de todo el mundo, Lara tenía una buena formación, mi mamá se enfurecía, porque yo teniendo mi cama, y teniendo todo, yo me iba a dormir en costales, para cuidar los caballos, que seguro la enfermedad del médico, y Doña Tránsito, sí que era verdad, uy, no hermano, eso era verdad, bueno doctor Ochoa, entonces llega a la América, llega a la América, ese 8 de enero del 78, y con quién se encuentra allí, 8 de enero de 1979, me voy con Don Pepino a recorrer, a recorrer las propiedades de la América, y la parte de la institución administrativa, con Doña Beatriz, y lógicamente pues no hay nada, lo único que había era el campo de entrenamiento de Águila Roja, pero no era de América, era de Don Pepino, entonces me dijo, mire aquí tiene los campos de entrenamiento, los recorrí, mire acá está, mire el campo, Don Pepino esto no me sirve, pues cómo no le va a servir, si Biliximo estuvo aquí, trabajó y con los yuguelados, Don Pepino el campo está dañado, tiene zanjas, es peligroso, hay que nivelarlo, no está bien, bueno eso ya lo hago arreglar, Don Pepino no tengo camerinos, no tengo departamento de utilería, servicio médico, yo no puedo trabajar aquí en la tribunita que tiene con bancas, y que todo el mundo pase, agua sucia para allá a joder la vida, y que nos vean pelota aquí, Don Pepino cambiándonos, bueno, entonces voy a hacerle unos camerinos, y no sé qué, y él estaba pobrecito, bueno Don Pepino, entonces vamos a la sede a ver administrativa, digamos a la sede administrativa, la casita de Versalles, bueno, muéstrame pues las historias clínicas, médicas, la historia de la ficha social deportiva de cada jugador, la ficha técnica, ¿y qué es eso? Don Pepino, pues la historia del equipo, dentro de la parte que conciene a lo que los entrenadores que pasaron por aquí dejaron, aquí no hay nada, aquí hay que hacer todo, voy a decir, Don Pepino, por Dios, ¿verdad? No, no hay nada, a ver, déjenme por lo menos la lista de los jugadores que tienen en planillados al 30 de diciembre del 78, a ver, doña Beatriz, saque el folder, la viejita me entregó en la plantilla, Silvio Quintero, Pascutini, Reyes, Argemiro López, Macuquito, en Pal Descanse, Alegría Valencia, Chaparrito, Cervantes, que no quiso trabajar conmigo porque yo era muy bravo, me dijo en la primera de cambio, me dijo, doctor Ochoa, yo quiero decirle algo, delante del grupo, le dije, a ver, Cervantes, yo no quiero trabajar con usted, no me diga primera vez que alguien me, 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 me enfrente, me dice que no, ¿por qué Cervantes, qué le dice? No, no, no me ha hecho nada, pero pienso que me va a hacer, yo no quiero trabajar con usted porque dice que usted es muy bravo, y yo le dije, bueno, está bien, es una apreciación que usted tiene y que yo respeto, usted es un buen jugador, yo lo había, caquetizado, para que continuara conmigo, pero no hay problema, yo le voy a ayudar a buscar equipo para que se haga, ¿ustedes quieren ir para alguna parte? sí, yo me quiero ir para Junior, ah, bueno, ah, bueno, bueno, voy a ver qué tiene Junior, yo no sabía nada, conseguí a Juan Caicedo, entonces le dije, ahí le mando al chiquito, se mande, mande a ver al gigante Caicedo, para que traje conmigo, y fue, traje a Caicedo, Américo Quiñones, Lucumí, le pegaba a esa pelota, era como si le diera con un palo de béisbol, ese gran Lucumí, Ferrin, sordito, a Ferrin le tenías que hablarle de frente y despacio, para que él te viera modular la voz, porque él no oía, pero con la pelota en los pies era una porra el jugador, Penagos, no lo quería nadie hermano, déjenmelo, yo, a mí me sirve, a mí me sirve, Víctor Lugo, y Pinino más, pero Pinino ya había resuelto irse, me vine a buscarlo al aeropuerto, iba con Carlos Quieto, es una anécdota, en Bogotá, eso fue comienzos de enero o fines de diciembre, entonces le dije, Pinino vengo por usted, no se me vaya, no doctor, no me diga eso porque me pone a pensar, pero yo ya tengo mi palabra empeñada en talleres, y talleres va a jugar la Copa Libertadores, le dije, Pinino con usted, resuelvo mis problemas de gol, usted me da cada año 15 o 20 goles, que es bastante bueno, y yo pienso traerme uno o dos goles de refuerzo y ese para acá, no doctor, yo no puedo quedarme, yo me voy, no sé qué, no sé cuándo, y Carlos Quieto decía, me, qué puedo hacer, no quiere estar, yo por mí, que se quedará aquí, arriba de Dios no vive nadie, buen viaje, Pinino nos vemos, allá lo espero doctor, para que charleemos, y allá fui a la casa de él, allá me encontré a Eduardo Lara, él era el compañerito de Pinino, Eduardo, chichito muy interesante, que llegó a ser un buen entrenador de divisiones inferiores, y que realmente tiene mucho valor, lo asistió a todas partes, fue a la Escuela Nacional de Educación Física, fue al Colegio de Entrenadores de Fútbol, le abrieron los caminos, los derroteros, los llevaba a todos los campos de entrenamiento, aprendió de todo el mundo, la verdad, tiene una buena formación, bueno, entonces me dijo, Pepino, bueno, qué opina de la nómina, ¿a quiénes va a echar? le dije, no, no, no me va a tocar nada, no me va a echar a nadie, déjenmelos ahí, pero todo el mundo critica, que ese equipo no vale nada, que no importa, déjenmelo ahí, vamos a traer dos jugadores, y dos que trato de conseguir aquí, un muchacho joven, en Bogotá, me estoy viendo el campeonato de Lolaya, a ver si consigo un 10, un 8, que sepa hogar bien al fútbol, me traje a Cañón, porque no había nadie, contándote a Cañoncito, con 14 kilos de más, cuando voy a verlo con Arroyave, dos, tres veces, y le dije, sabes, Arroyave, que aquí no hay nadie, absolutamente nadie, que sepa hogar al fútbol, el único de ese gordito, que es Cañón, no hay nadie, es un correlón, desde dentro de la pelota, no saben pasar, no saben para una pelota, no saben cabecear, no saben nada, y yo no voy a ser el oso, llevándome un jugador de aquí, para Cali, busqué a Gaviria, Chonto, que también está desechado por, por su sistema de vida, y le dije, me llevo a este par, ahí tiene, ahí tiene villano, Pascutini, para que juegue con Gaviria, y Reyes, para que juegue, porque Gaviria jugaba muy bien, tenía su vida privada, muy desordenada, con esos dos, con Bataglia, se lo contrató Bellini, y Don Pepino, y nos encimaron a, a Gerardo González, el mejor, nos encimaron a Gerardito, en el negocio de Bataglia, se conformó el equipo, un equipo para mitad de tabla, no teníamos arquero, y le dije a Don Pepino, voy a búsquese a Cejas, en alguna parte, de Argentina, tiene que estar Cejas, porque él vino, derrotado del Brasil, no sé si él venía de San Pablo, del Palmeiras, o de algún equipo, brasilero, y estaba con problemas de rodillas, pero yo necesito un arquero veterano, y ese es Cejas, lo tenía Lorenzo, en Racing, y dijo, ni de fundas, pero ya ese es mi líder, aquí ese es mi brazo derecho, mi izquierdo, mi todo, no, no, Don Pepino, no se puede usted pensar en eso, y fue la parte que concernió, a que no teníamos arquero, y le dije, entonces busque a ver, ¿qué me traen? ¿Alguna otra experiencia? Trajo a Galle, la historia de Galle, es hasta risible, porque me llamó por teléfono, un día, me dijo, no pude traer a Cejas, Lorenzo no quiere, Cejas no quiere, viene del Brasil, gana mucha plata, y yo no tengo que ofrecerle eso, pero aquí hay un arquero, formado en River, se llama Carlos Galle, yo no sé, no lo conocía, me dijo, Carlos Galle, ¿y quién es? no, pues un arquero que le dieron el pase, y yo le dieron el pase, es malo, me dijo, no, no, es que es malo, es que hay muchos arqueros en Racing de la escuela, de Carrizo y de Gatti, no sé qué, no, Pepino, si le dan el pase a un tipo, es porque el pase, porque el bueno tiene capacidad, estaba en Olimpo de Valle Blanca, por allá, le fue mal, y llegó a la ciudad y comenzaron a los periodistas y tal, ese es el hombre, ese es el hombre, entonces le dije yo, voy a hablar con Pascutini, para que Aureli me diga, qué opinión tiene, y me fui por la noche a la casa de Aureli, no se puede traer a Cejas, ay, qué vaina, necesitamos un arquero, le dije, pues ya tienen uno, me dijo, sí, ¿quién? le dije, Carlos Gay, dijo, no, 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 ¿cómo van a traer a Gay? Pascutini, ¿cómo van a traer a Gay? ese muchacho, pues tiene una formación de River, es como el tercero, cuarto arquero de esta generación, tiene 25, 26 años, es zurdo, ¿zurdo? le dije yo, ¿zurdo? me dijo, sí es zurdo, ay, carajo, ¿y qué? ¿cuánto vale? le dije, no pase libre, ¿y cuánto cobra? no, pues nada, 5 mil dólares, de prima y, no, era regalado, ¿no? ¿doctor? prepare a Silvio Quintero, el negrito, sí, le dije, no friegue, tiene que ser más que Silvio, y así fue, entramos al campeonato, con Carlos Gay, lo valoré, surdo, neto, perfil derecho, de saque de meta, mano izquierda, predominante, tocar mano derecha, no, no salía mucho, dejó que trabajarlo mucho, pero lo fuimos haciendo, haciendo, reconstruyendo una serie de bases, de, 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 de fundamentación de base, y fue muy importante, para mí fue el que me dio el título, todo el grupo me dio el título, pero él y Cañón fueron básicos, porque ni batalla, claro, es que cuando vino Cañón, inclusive recuerdo que la gente le vino encima, ¿cómo va a tener un gordo, claro, exjugador, claro, abandonado ya, está loco, el perro chico, y yo le dije a Cañón, no te llevo, al día de la entrevista allá en Olaya, tienes 14 kilos de más, y una vez te aviso, hasta que no tengas 62 kilos, que es tu peso, para tu estatura de un metro 62, no te saco de Bogotá a Cali, no, pero no me digas eso, yo nunca tuve 62 kilos, desde que tenía 14 años, 15 años, y le dije, mala suerte, pero tienes que irte a Cali con 62 kilos, ahí te dejo el mono rubio, Luis, como no trabaja conmigo ya, entonces le dije, monito, ayúdale, localizarlo ahí en la escuela militar, todos los días, y hacer trabajo físico con él, y controlarle la alimentación, y hablar con la mujer, y hablar con no sé qué, no le dejé la cerveza, quítale el tejo, quítale la fritanga, fritanguero a morir, y así le vimos bajando hasta marzo que apareció, porque el que primero inicia el torneo es Álvaro Muñoz Castro, entonces conformamos el equipito con Ferrín, Álvaro Muñoz, Tucumano y Lugo, medio campo lo teníamos con Gerardo González, con Penaguitos, y con Juan Caicedo. Oye, ¿qué tiene en la memoria, cuál es el recuerdo como más profundo de ese día? Bueno, antes de entrar con la noche del 19 de diciembre, ¿cómo vino a enterarse del tema? No, ya en plena actividad que habíamos comenzado, yo quería reunir mis viejos, o sea, a Dimas Gómez, a Cartago, a Castillo, a Mayarino, a Saulo, a Caicedo, a Coladita, porque estaba, él estaba trabajando, no, no estaba trabajando en la división inferior, estaba de la mejilla, y entonces le dije a, le dije a, a Dimas, vamos a reunirnos, para que, comamos un asado o alguna cosa, y yo quiero verlos, porque, la imagen que yo tenía era de cuando yo tenía ocho años que era mascota de ellos, Alicate me, me, me adoraba, y Bran era muy respetuoso, pero, Alicate vivía cerca a mí, con sus paticas varas, era un cascorbo eso acentuado, todos los muchachos, la puerca marmolejo, lo vivía así, rato no lo veía la puerca, el otro arquero, Aragón, Aragón, Jorge, era mi rival, porque pues, estábamos a la par de jugar, pero él jugaba, cada vez que él quería, y después decía, no, que voy a Ochoa, él era el más el que, de todas maneras, hicimos la reunión, y ahí llegó Garabato, ni de México, le presentábamos a no sé quién, fulano de tal, por el nombre, él era, Benjamín Urrea, había un Urrea en América, antes de yo llegar, que era un defensa, que era bravísimo, y yo decía, pero este no es el mono, del América, el que jugó en América, hace dos años, tres años, no, este es otro que jugó, en la era de Dimas Gómez, del negro máquina, por allá, por los treinta y seis, treinta y ocho, entonces, dicen, dicen que eché una maldición, de Garabato, le dicen Garabato, entonces yo le dije, un día Dimas, ahí, que cuál era la maldición, nada, nada, y no lo ponían acá, porque ahora era muy malo, yo era muy malo, y decía, no muy malo, no tenía con qué jugar, y entonces, iban allá, y no lo ponían ni en entrenamiento, entonces, un día salió, echando madrasos, y renegado, y no sé qué, y no sé cuál, pero cuál es la maldición en sí, no, creo que América nunca sería campeón, y que no sé qué, ay, vamos a ser campeones igual, yo no creo en eso, y ahí nació, lo conocí una vez, después lo invité, aquí a Cascajal, vino a Cascajal, también con otro grupo, de veteranos, ya habían muerto Castillo, ya había muerto Alicate, habían muerto como 4 o 5 los viejitos, pero, pero nada más, y después tuve una anécdota con alguien, pero no periodista aquí, bueno, y usted, ¿cómo hizo con la maldición de Garabato? le dije, ¿cuál maldición? vamos, un tipo que había allá, que maldijo a América, que no iba a ser campeón, y le dije, no, yo lo único que sé, es que yo me fui a trabajar, y gané títulos, y me dieron distensiones de estrellas, y las metí en el escudo, y al meterlas en el escudo, la maldición de Garabato, se fue con el diablo, bueno doctor, entonces, noche de 19 de diciembre, fue una noche difícil, estábamos en Provenza, bueno, siempre vivíamos en Provenza, entonces, uno de los factores importantes, por los cuales América fue campeón, fue Provenza, doña Cecilia Gudelo, nos distinguió, nos daba, casa, la comida la poníamos nosotros, muy barata, y Don Pepino, como no teníamos plata, no fue capaz de comprarle la finquita, valía 19 millones de pesos, la finquita, con 10 o 12 fanegadas, tenía, era hecha de madera, y de caña brava, los techos eran de caña brava, eso se estremecía de noche, cuando había brisa, el día del temblor famoso de aquel año, la noche anterior era el 19, eso, que había una empelota a estos jugadores, no, Carlos Gai salió volando por la carretera central, en pura volada, todo el mundo para escutir, y yo me voy, y yo no dije nada, vengan a ver, espérense, la casa no se ha caído, no, pero miren esto como tiembla, y no sé qué, hagámonos afuera, esperemos un rato, a ver qué pasa, vaya a busquen a Gai, le demoranita, vaya a busquen a Gai, porque anda por la carretera, buscando, que ahí estaba aterrado, nunca en su vida había tenido, un contacto con la, con la naturaleza de esa índole, estresado el equipo, veníamos de perder en Bogotá con Santa Fe, 1-0, partido que teníamos que haberlo ganado, y ese partido nos pasó al tercer lugar, Don Pepino vino toda la semana, estuvo hablando con los muchachos, era muy agradable, ustedes no se preocupen, que ahora ganamos, y pierde Santa Fe, pierde Magdalena con nosotros, y pierde Santa Fe, y van a ver que quedamos de primeros, tienen que darse dos resultados, el equipo estaba bien, sólido, no había problemas, Pascutini Reyes, Macuco, o estaba Hugo, ya me ha entrado Hugo, tengo que mirar el libro, Hugo y Chaparrito, que era un excelente jugador, Chaparrito era volante izquierdo, pero yo lo puse de lateral izquierdo, porque había otro jugador, que no me rindió, que era veterano, no me acuerdo el nombre, bueno, he estado con Caicedo, con Gerardo González, con Cañoncito, Berrino, Berrino, Bataglia, y Lugo, y Cáceres, hicimos el primer gol, ah no, entonces fue una noche difícil, con ese problema, el equipo estaba muy estresado, fuimos a la misa, ahí en Candelaria, a la misa de nueve, o de diez de la mañana, estuvimos con él, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, que no iba al milagroso todavía yo, en el año de treinta y nueve, me la pasé, fue en Candelaria, y le regalé, si era campeón, le regalaba a la iglesia, un San Judas Tadeo, debe estar allá, entrosado en el altar, yo lo tenía, yo lo tenía amenazado, que si me daba el título, le traía la imagen, de San Judas a la iglesia, yo tenía mucha fe, que el equipo iba a recuperarse, después de haber perdido, ese partido frente a Santa Fe, veníamos de ganarle a Bucaramanga, en Bucaramanga, y perdimos con Santa Fe, y ahí nos complicamos la vida, bueno, de todas maneras, el partido fue duro, tenso, apretado, ese Gasparoni, el arquero, era un excelente arquero, cogió cuatro o cinco pelotas importantes, a Cáceres, a Lugo, y ven un tiro libre, tiro libre, arco norte, Cañoncito estaba, del lado de adentro, lado izquierdo, era el cobro de la falta, no muy tirado a la izquierda, más centro izquierdo, y la pelota rechazó, del arquero me parece, o del palo de un defensa, y le quedó a Cañoni, le metió un zapatazo, con sobrepique, piso, y la pelota se entró abajo, Gasparoni no pudo llegar a ella, y comenzaron los infartos, eso fue lo que más me impresionó, y el padre del árbitro, el famoso árbitro que hubo, no, el padre, el alpifero del árbitro central, un árbitro que tuvimos, aquí costeño, que vivía aquí, le dio un infarto, y murió, en el acto, el tipo salió con su papá, venía de allá de Oriental, en una actitud depresiva, y después hubo otros dos infartos, el equipo, es que América no era muy buen equipo, pero era un equipo combativo, y las genialidades se presentaban, de acuerdo a, a la capacidad de Cáceres en el área, y a la capacidad de Bataglia, en la media distancia, y tiros libres, Lugo en la parte izquierda, pues, era un desequilibrante importante, frágil, pero, pisaba bien el área, hasta que vino el segundo gol, del segundo tiempo, un tiro de esquina, alguien rechaza la pelota, y le quedó a Lugo, solito, ahí en el lado izquierdo, Arco Norte, y la metió, se vino Gasparoni, a pedirle a Arpifilo, y le amenazaba, y le decía, que fuera de lugar, que la pelota estaba en fuera de lugar, y entonces, Arpifilo le mostró, allá metido detrás del palo, estaba el lateral derecho, del equipo de Magdalena, los dos, estaban allá adentro, y así fue, no nos regaló nada, fue un partido, pues, para sacrificar, una serie de factores negativos, que teníamos, de tipo técnico, táctico, pero para darnos la satisfacción, de ganar un título, salimos tarde del estadio, yo salí disfrazado, con una, con una, sombrilla, bueno, también le partió, usted se va al vestuario inmediatamente, no, no, estábamos ahí con el grupo, bajó el doctor, don Ricardo León Ocampo, con sus champañas, que ya siempre que ganábamos, a felicitarnos, a compartir con nosotros, bajó un pepino, bajaron todos, compartimos un rato, nos fuimos, entonces dije, yo quiero invitarlos, a, esa invitación mía a cenar, dijo Pepino, no, no, y yo, ¿dónde vamos? y le dije, a la Veda, donde mi compadre Raúl, González, vamos donde Raúl, que él es, él es buen americano, y es una persona que, que quiere mucho el equipo, y allá llegamos como a las, nueve y media, diez de la noche, a la Veda, yo, el bus salió, a recorrer todo el barrio obrero, con la, la noche de locura, si, la gente era desesperada, por la calle, y pólvora, y trago, y, no, fue una belleza, la única situación grave, fue que murió la esposa, del doctor Martín Pineda, en la avenida Sexta, Martín es hincha furibundo, de la América, y ella era hincha furibundo, de la América, no fueron al estadio, pero vamos a ver, la extroversión, del pueblo, caleño, americano, en la Sexta, y se van a caminar por la Sexta, y un loco de estos, viene con bala perdida, se, ¡pac!, se la pegó, la mató, a la esposa del doctor Pineda, doctor Ochoa, entonces lo gobierna, seguía ya siete títulos, así, todo eso ya lo conoces, bueno, pero, no, el 80 fue el año más difícil, eso le iba a preguntar, ¿cuál fue el año más difícil?, a ver, ¿cuál fue el título, en el que usted le dedica? A 85, pero fue que había mucha presión, ¿el qué pasó el del 80?, ¿por qué fue el...? No, el 80 cambiamos equipo, y siempre he dicho, fue un error, nosotros hubiéramos mantenido, el equipito, que había sido campeón, con uno o dos jugadores, no nos hubiera ido tan mal, pero fuimos a la copa, y nos tocaba Vélez Sárfile, y nos tocaba Gremio, no, Internacional de Porto Alegre, y nos tocaba Santa Fe, que había quedado de segundo, y América, y entonces, las cosas quedaron complicadas, porque a pesar de que pasamos a la segunda fase, Vélez, Vélez y Internacional, pues eran más equipos, los partidos quedaron 0-0, bueno, partiendo de la base que yo saqué a Gai, por prepotencia, por pendejo, porque vino a cobrar más plata, porque quería 10 mil dólares de prima, cuando él tenía firmado por 5, porque quería la, el pase, el pase que se lo compraran en 50 mil dólares, cuando estaba estipulado 25, porque llegó tarde al trabajo, junto con Cáceres, y la gota que realizó el vaso del viaje a Santa Marta, el viaje a, el viaje a Bucaramanga, Bucaramanga, entonces, ¿qué pasó? Que el tipo, llegó a, llegó a, a San Andrés, ocho días después, yo estaba terminando la pretemporada, Belisario Marín, como una distinción a la América, nos invita, a hacer la pretemporada, sin costo de ninguna índole, ellos nos dan el pasaje, y tenían una casita, para albergar a, a, a la gente que llegaba, en plan de turismo, y entonces me dice un día, que fue al hotel, al, al club, entonces yo no tengo mucho que darle, va a comer comida criolla, mucho pescadito, mucho zancochito, y ta, 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 y, y vamos a dormir día 3 empieza, camitas, camarote, no sé qué, usted soporta, yo soporto, yo no tengo problema, el asunto es que los muchachos, estén cómodo, coman bien, puedan dormir bien, porque allá los vamos a exigir mucho, y allá los exigimos mucho, el ochenta, fue cuando, fue cuando llegaron, Gai, y Cáceres, y ustedes qué hacen aquí, ah no, pues que nos mandó, don Pepino, para que nos ajustáramos, no, ustedes, ustedes no tienen por qué venir, ustedes, no, 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 no están haciendo parte de la delegación, hace ocho días estamos aquí trabajando, no, pero mire, que no sé qué, que se nos, que los pasajes, que nos, como siempre decían los argentinos, que nos quitaron los pasajes, que las reservas, que las no sé qué, desafortunadamente le dije, no hay nada que hacer, váyanse para, váyanse para, para Cali, y esperen allá, ya que nosotros estamos llegando mañana, pasado mañana, tenemos que jugar un partido con, con un equipo de San Andrés, para poderle ayudar a, a Belisari, para los pasajes, es una cosa, muy agradable, en la historia de la América, haberle ayudado a un hombre, que después triunfó, en su actividad de turismo, no solamente aquí en Cali, sino en Colombia misma, pero cuando llegamos aquí, pues entonces la cosa estaba tensa, y muy tensa, y bueno, ya hablaron de su contrato, sí, cómo no, y entonces que, don Pepino, imagínense que quieren, este Carlos Gay, quiere, el doble, de prima contractual, y el doble, del pase, 50 mil dólares, y le dije, no, y qué es lo que tiene firmado, tal, y tal, y tal, y tal, bueno, le dije, mire, usted tiene firmado esto, qué pasa, sí, no, pero es que yo, yo, trabajé muy bien, y yo me gané el título, no, usted no, lo ganamos todos, de a poquito, usted ayudó, pero no, no, usted no fue el que se ganó el título, pues, está equivocado, sí, pero yo quiero, y no quiero, usted quiere, pero el club no puede, bueno, al final, como que aceptó, términos económicos, y vino el día del partido contra Bucaramanga, salíamos un día sábado, Bucaramanga era así, Silvio Quintero había sido el arquero de los partidos amistosos que habíamos preparado, y él iba a jugar el partido, porque yo no le iba a sacar a Silvio para darle el puesto de titular que había entrenado, ni había hecho pretemporada, ni nada, llegó el día de la charla técnica, terminó la charla técnica, puse el equipo, Silvio Quintero, Carlos Galle, cuando el tipo vio que puse Silvio Quintero y Carlos Galle, digo, este no me va a poner, terminó la charla, y no sé qué, puse la lista, y me llamó a parte, doctor, quiero hablar con usted, le dije, sí, me dijeron sus órdenes, arreglo ya la situación, sí, pero es que primero quiero hablar con usted, le dije, ¿qué le pasa? ¿usted me va a poner a mí de titular o voy a ser suplente? Ay, me dio una rabia, no sé cómo no le contesté una barrabasada, yo me quedé mirándolo, y le dije, cuénteme, usted renovó su contrato, sí, y en ese contrato usted figura que usted es titular por derecho propio, no, aquí la titularidad se la gana el gol de fútbol por trabajo, por disciplina, por corrección, por compañerismo, por rendimiento, no porque usted crea que Carlos Galle es titular por derecho propio, en ningún contrato, muéstremelo, si dice eso, yo me voy de aquí, porque me están exigiendo que yo ponga un favor que por derecho propio es titular, no, no, yo no he firmado nada de eso, y le dije, entonces no tiene por qué pedirme, no, yo no voy de suplente, apenas me dijo yo no voy de suplente, le dije, ya, listo, le dije, muy bien, me parece muy bien, eso es personalidad y carácter, lo felicito, pero antes, pase allá al departamento de control en esa puertica que hay allá, que lo liquiden porque se va, ya, ya, como así, le dije, ya, ya no quiero tenerlo aquí ni regalado, ni gratis, ni nada, vaya, usted a mí no me va a presionar, le dije, allá está el departamento de contabilidad, esa fue la historia de Carlos Gáez, la historia de Carlos Gáez, luego las dificultades del 80, no, las dificultades del 80, no fue capaz, este, el arquero que traje, el que traje de Chile, de Cobresal, ay, hombre, el famoso uruguayo, mundialista, Mazurca, no, le quedó grande, le quedó grande, nosotros seguíamos con nuestra defensa, Pascutini, Reyes, Chaparro y, y Huguito, Valencia y Macuco, en el medio, pero usted siempre fue un definitivo, los arqueros, ave María, un buen arquero, es que yo gané todo, lo gané por Centurión, todo, lo gané todo, en la época de, en la época del Dorado, por Julio Cosi, señor arquero, yo tuve los mejores arqueros de Colombia, tuve a Julio Cosi, tuve a Centurión, tuve a Efraín Sánchez, o sea que, eso es definitivo, un buen arquero, hace un buen equipo, un mal arquero, hace un mal equipo, esa era la filosofía, y yo los trabajaba mucho por eso, y les hablaba mucho. ¿Esta que aparece Falcioni? Sí, es el 81, cuando ya el Falcioni, me había demostrado en el 80, su gran capacidad en Vélez, entonces le digo, don Pepino, hay que traerlo, doscientos mil dólares costaba, veintidós añitos, un metro ochenta y siete, arquero atajador, no era arquero, arquero, era arquero atajador, entonces volaba, quedaba miedo. Entonces un día llegó, se presentó, fue a la entrevista y tal, y bueno, me alegra mucho que esté aquí, siempre lo admiré a través del momento en que me tocó enfrentarlo, y entonces me dice, no pues, yo estoy muy satisfecho de venir a la América, le digo, hay que trabajar muy duro, ¿no? tiene veintidós años, le faltan ocho años para ser arquero, arquero, cuando tenga treinta años, nos volvemos a charlar, y va a ver usted la importancia de esos ocho años de formación, y le falta, dijo, no doctor, con esa prepotencia, no doctor, usted me trajo a mí porque yo soy arquero, arquero, le dije, no Julio, tú eres un arquero atajador, hay que formarte una serie de conceptos de lo que es el arquero, arquero, yo tuve el mejor arquero del mundo, que fue Julio Cosi, y me enseñó, todo lo que él sabía, por eso quiero enseñártelo a ti, y vas a ver que vas a ser el mejor arquero, fue el mejor arquero, él después se acordaba y se reía, y aún hoy recuerda él como técnico, que la influencia de él como técnico, ese de Gabriel Ochoa, bueno, el ochenta y cinco, mucha presión, no, entonces, ¿qué pasó? el ochenta y uno, llegó Julio, fuimos subcampeones, fue la época, que me ganaron el título, el profesor Zubeldí en Medellín, con gol de Ibargüen, autogol de Reyes, en el último partido, me echaron a Pascutini, y a Chaparro, me lo echaron del terreno de juego, a los nueve minutos de juego, yo me quedé con nueve hombres, y me tocó aguantarme el partido, con uno cero, uno cero, uno cero, y al final, pues me ganaron el partido, montó un penalti, Cueto, que no hubo penalti, González Aquino, se le vino detrás, 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 persiguiéndolo, y, y se le frenó en seco, en el área de Cueto, la pelota siguió rodando, y González hizo el contacto, y ¡pac!, lo tiró, o lo tiró no, se chocó con él, y por un penalti, y qué lío tan merraco, hermano, y penalti, y penalti, y un pepino indignado, no, dejo el equipo, sáqueme el equipo, doctor Ochoa, doña Beatriz, sáqueme el equipo, doctor Ochoa, todo el mundo, saque el equipo, doctor Ochoa, yo, decía, cómo va a sacar el equipo, pero lógicamente, pues, yo estaba también indignado, los muchachos, no, no seguimos, total, ya estamos perdidos, 1-0, nos ganan, quedémonos, esperemos a ver, y nada, hasta que al final, Pepino presionó, dijo, saque el equipo ya, doctor Ochoa, lo sacamos, qué lío tan macho, cobraron el penalti, sin equipo ahí en el campo, ese fue el famoso, Otalora, señor, aquel famoso, árbitro, pícaro, hermano, desafortunadamente, estaba, tocado, económicamente, después lo supimos, después lo supimos, bueno, esa es la historia famosa, de ese momento, del 81, y ya comenzamos a armar equipo, para los, ya lo teníamos armado, en el 81, en el 82, llegó, Casares, llegó, Teglia, llegó, Alfaro, y conformamos otro buen equipo, llegó Franco, también de Uruguay, se mantuvo Bataglia, se mantuvo Lugo, que siempre fueron los eternos, se fue Cáceres, y comenzamos a, a trabajar en ese 82, para el título, muy bien el equipo, gol de, de Juan Caicedo, 30 metros, en el Campín, un zurdazo impresionante, me acuerdo, como si fuera hoy, faltando tres fechas, fuimos campeones, después 83, 83, llegaron Cueto, La Rosa, llegó otro, paraguayo, muy bueno, después llegó, y fuimos campeones, 83, 84, se mantuvo ese equipo, con, llegó, 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 Cabañas, se conformó otro equipo, muy bueno, y ya vino el equipo del 85, que, no podía ser campeón, porque nos llevaban 12 puntos, de ventaja, ese fue el problema, y Ochoa no puede ser campeón, y Ochoa se va, ¿cuándo es que se va? y a toda hora que Ochoa se va, y, ¿y usted qué piensa? yo no tengo nada que hablar con ustedes, yo no les hablaba, yo les quité la aula, ocho años, y entonces, llegó el momento, pues que, ah, les dije a los muchachos, faltan 12 puntos, hermano, Cali va de primero, lleva 5, 7 puntos, de ventaja, están 12 puntos, en juego, tenemos, tenemos que ganar, los 12 puntos, para entrar a decidir con Cali, el título, fue más que, fue brava la cosa, entonces viene Alberto Anzola, el doctor Anzola, apareció en, en el club, en la concentración, Gabriel, vas a ser campeón, si claro, doctor Anzola, yo quiero ser campeón, no, 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 te tengo un premio, por cada partido que ganes, de los tangos de Gardel, inéditos, yo le digo, pero yo voy a ser campeón, no por eso, sino porque necesito ser campeón, es el, el 82, 83, 84, era el cuarto, era el tri, y era el cuarto título, no, yo te voy a regalar, por cada partido que, que ganes, un, un case inédito de Gardel, que yo sé que te gusta, bueno presidente, como usted quiera, pero, la situación no está por los tangos, y me lo regaló, entonces cuando, vino la noche anterior, el día anterior al partido, me fui a, me fui como siempre lo hacía, cuando vamos de local, a misa, a donde, el milagroso, me senté a orar, lo miré, me subí a la cripta, le digo, vengo a hacerte un ofrecimiento, va a ser muy difícil, que yo sea campeón, pero si soy campeón, por primera vez, quiero que me perdones, porque voy a ser, orgulloso, prepotente, hijo de tal, porque voy a recorrer, la pista, con la mano levantada, el puño erguido, con odio, con malestar, con, yo le decía, al milagroso eso, mentalmente, ahora, si tú no quieres, que no sea campeón, es muy fácil, no me dejes ganar, y así fue, yo le dije a Cecilia, le dije, hoy, si soy campeón, voy a caminar la pista, lentamente, sin correr, con el puño levantado, mirando a la tribuna, de periodista, y así voy, si, lo hice con soberbia, desafortunadamente, esos son los dos puntos, aquella reunión, con los jugadores, en mi casa, del 77, los intermisionarios, y esta, que fue una reunión, que no la hice con cariño, corriendo, riéndome, sino con rabia, también la sintieron varios jugadores, ese día, con el señor, y todos, ahora que todos, estábamos muy mortificados, bueno, y el último título, ese fue el penúltimo, ¿no?, en el 85, no, ese fue el 85, fue el 86, el penúltimo, el último, de esa era, 87, fue su campeonato, la era que perdí el título, de la, de la Copa Libertadores, con Peñarol, 88, me fui para Europa, estuve ocho meses, regresé, y no quería seguir, le entregué el equipo a Tucho, hizo un buen trabajo, pero entonces, él ya no quería seguir, cuando me vio, dijo, no médico, seguí vos, no, tú Chito, sigue, no, yo le entrego el equipo, usted dijo que apenas llegaba, entonces me lo entregó, no, 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 no llegamos a nada, ni siquiera a segundo lugar, yo estaba por fuera del equipo, 89, estaba para ser campeón, y fue cuando el árbitro, y fue cuando el árbitro de Medellín lo mataron, Álvaro, Ortega, estaba con Chiquito Díaz, lo asesinaron, en el pie del Nutibara, yo ya estaba el tercero, yo dije, esto va a ser mío, ya tenía todo programado, se suspendió el campeonato, el doctor, el doctor, ¿el doctor quién? ¿Lorayén fue quien lo suspendió? ¿Era presidente? Exactamente, y vino el 90, entonces, se fueron todos, se fue Gareca, se fue Cabañas, Cabañas salió corriendo, después del 87 de Chile, y renunció, y que no jugaba más en América, que no sé qué, qué sé cuándo, él estaba programado para irse a Francia, y le dije, váyase mío, váyase, si usted tiene todo programado, váyase, aquí no, esto no se va a acabar, si usted se va, esto no se acaba, si se va a Chiva, tampoco se acaba, esto no se puede acabar, entonces, se fue él, Ricardo terminó, lesionado, venía de un desgarramiento, en ese 87, sacamos un subtítulo, con el equipo desbaratado, como cuando me ganó Millonarias, el 88 fue Millonarias, pero yo ya estaba en Europa, y el 89 fue, la suspensión del campeonato, tenía buen equipo, yo no me acuerdo quiénes estaban, tengo que revisar el 89, y el 90, es el mejor equipo, porque ese equipo, es campeón de apertura, campeón de finalización, primer cuadrangular, segundo cuadrangular, campeón nacional, récord de puntaje, récord de goles en contra, récord de goles a favor, y fuimos campeones, el 90 fue, la último título, y 91 fue el subtítulo, cuando pienso irme, era tanta la presión, para que me fuera, que cuando vine de Medellín, perdiendo un partido 2-1, contra nacional, que pintó un tal Marín, otro pícaro, otro pícaro, que después lo agarraron, en Centroamérica, con nombre, con nombre, cambiado, y cédula, y pasaporte cambiado, metido en problemas, de droga parece, el tipo, me quitó el título, me dio un pénalty, que no, me cobró un pénalty, que no era, de Ana, pegadito al palo, Anto le hacía así, la fruta le pega, aquí sale, y le pita un pénalty, le quito un pénalty, a la Silva legítimo, no se lo dio, le anuló un gol, a la Silva legítimo, no se lo dio, y, nos hace un gol, el bendito Fajardo, un golazo, a Eduardo Niño, que ya se hacía la pelota, de sobrepique, la levanta, y lo agarró a Niño, Niño no era muy alto, 82, 83, ni brazos largos, una envergadura corta, era el déficit de él, y no llegó, no llegó, con eso nos ganaron el partido, y yo dije, esto ya me huele a malo, vamos a esperar a ver que termine el campeonato, y apenas termine como termine, ya me voy, y así fue, terminó, 22 de diciembre de 1991, quedé segundo, y entonces le llegué a la casa, molesto, le iba a decir, ya, terminó, terminó que, era mi irónica, terminó que, le dije, no vuelvo más, a fútbol, mañana entrego, todos mis documentos, todos mis papeles, todas mis revistas, a don Álvaro Guerrero, llamé a Álvaro, lo cité, me dijo, mira que vas a volver a llevarte eso otra vez, estate quieto, estate quieto, no tomes decisiones, acalorado, no estoy acalorado, estoy tranquilo, pero ya termine que no sigo más en el fútbol, mañana te van a venir a buscar, yo te voy, no vuelvo más al fútbol, mejor dicho, no vuelvo al estadio, no volví al estadio, en ningún partido de fútbol, con excepción de la Copa América, que vi dos partidos, cuando, Maturana fue campeón, pero, contra Argentina, contra Brasil, no me acuerdo contra él, pero, partidos de campeonato, no volví a ver, decidí, ese día, diciembre, 22 de 1991, mi retiro, telón definitivo, y, y he tenido, posibilidad de volver, ¿en Cali mismo? Sí, Humberto, muy gentil, me ofreció, tres veces, en ese diciembre, en la Torre de Cali, en el, 93, 94, por ahí, me lo encontré, en una fiesta de fin de año, ahora sí, no, no, después vino, y me dijo, me recomienda Cheche, me lo están ofreciendo, pues yo quiero que venga usted, le dije, no, 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 conmigo no, yo veo a Cheche que tiene experiencia, que tiene cosas, y por el cual, cuando fue campeón con Cheche, y la última fue hace dos años, tres años que él estaba metido en los problemas, con, con la, con, con el comité ejecutivo, entonces, nos citamos para ir a ver el estadio, que lo estaba terminando, el doctor Joaquín García, me dijo, venga, ve al estadio, hable con él, él está loco, él está loco, porque usted vaya al Cali, que lo acompañe, yo lo quiero mucho al viejo, tiene muchos méritos, es un hombre de muchos méritos, por todo lo que logró, sin, sin una estructura, intelectual, económica, que lo llevara, a, 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 a obtener logros, sin esfuerzo, no, todo fue a base de esfuerzo, no, no, cuando fui campeón del 85, a todo el equipo, le regaló un relojito ordinario, pero no regaló un relojito, bajó al camerino, y dijo, vengo a darle el regalo, de campeones, y no sé qué, cuando atrás, le regaló un relojito, lo tengo guardado de recuerdo. Doctor, se fue usted, digamos, con, el, el censador de la copa. Ah no, a mí no me afectó nunca, ¿por qué? Argentino Junior, yo siempre he querido saber, bueno, vamos con Argentino Junior. Argentino Junior, llegué a la final, le gané aquí 1-0, allá me ganaron 1-0, nos fuimos al tercer partido, en, en Asunción, yo estaba metido en el problema, de la selección, de, de, la eliminatoria, no, la selección, eliminatoria, repechaje, porque ya, me habían sacado, del, del, del grupo, y me, me habían metido en repechaje, con Paraguay, entonces, y era para esa fecha, y me tocó precisamente, el partido contra, Argentino allá, y el regreso, al tercer partido, domingo, martes, en el, el, el fútbol, domingo fue el, el partido, y martes fue el partido, sí, entonces, yo dije, don León, no hay forma de yo, armar dos equipos, hagamos una cosa, yo me voy con mi América, yo quiero ganar mi, mi copa libertadores, he trabajado mucho por esto, si usted quiere, yo voy con el equipo, de selección, y lo dejamos en otra parte, basado en, Deportivo Cali, llamamos cinco, seis, ocho hombres del Deportivo Cali, entonces, fue Valderrama, entre ellos, tengo anécdota, entonces, ¿qué pasa? de la América, saco cuatro o cinco, si yo soy campeón, 48 horas después, ellos pueden jugar, esa era la idea, bueno, yo no voy a ponerme a trabajar con selección ahora, para armar otro equipo, el equipo que ya había armado, para la eliminatoria, del 84, 85, ya no estaba, lo habíamos perdido en junio, entonces, había que armar un equipo, sobre la marcha, para jugar al partido, contra Paraguay, desafortunadamente, perdí con América, porque me fui, 1-0, 1-1, Biafra me falló, el negrito, no era el hombre para, para suplir a Luis Eduardo Reyes, y eso fue gravísimo, se me lesionó, Bataglia, el segundo tiempo, se me lesionó Willington, entró Anthony, sin mucha experiencia, y Herrera, Herrera no venía jugando mucho, porque pues, lógicamente no era titular, y Anthony no tenía experiencia, terminó el partido 1-1, yo les había hecho esto, si termina el partido 1-1, vamos a penaltis, o con Vidallé, Vidallé, todas a mano derecha, el tipo no se juega a mano izquierda, ni se queda parado en el medio, se va a toda mano derecha, a ver quién le manda allá, ninguno le va a mandar, a mano, salió Bataglia, y salió, Willy, y entró el chino, y entró Herrera, Herrera la mandó a mano izquierda arriba, y entró el chino, y se la dio a Villallé, a las manitos, está suavecita, y ahí perdimos el campeonato. ¿Cuál es la historia, que el penal era para, falsión? No, el quinto, cobro, él no quiso, él se negó, Julio dijo, no cobro penaltis, él venía cobrando penaltis, en partido de campeonato, entonces, cuando, cuando llegó la charla técnica, antes dijo, a mí no me vaya a utilizar, doctor, el cobrador de penaltis, porque voy a jugar contra un equipo argentino, y si lo pierdo, me toca irme del país inmediatamente, usted quiere sacarme del país, póngame a cobrar el penalti, le dije, pero sos capaz de cobrarlo, si lo has cobrado mil veces, sí, pero yo no sé, a lo mejor me lo tapan, bueno, entonces dije, entonces los cobradores de penaltis, penaltis son fulano, sotano, mengano, papapapá, esta es la lista, y las reservas van en este orden, y quedó, quedó este muchachito, Anthony, Balcianín no se animó, ni siquiera a coger la pelota, entonces quedamos ahí, perdimos el campeonato, en 120 minutos, 120 minutos de edición de penaltis, y ya conocemos la historia, lo que pasó en, con River, con River 86, era más equipo, así yo tuviera lo que tuve en el campo de juego, River tenía, Alberto Alonso, tenía Funes, y yo no tenía Reyes, y yo tenía Esterilla, y yo realmente tenía una defensa que no era fuerte para detener a Funes, yo mismo lo presentía, yo mismo lo valoraba así, aquí me ganaron 2-1, y allá me ganaron 1-0, un gol, yo pienso que, está comprometido Julio, porque pues es una pelota de 25, o 30 metros, cruzada abajo, que Funes le mete, surdazo, difícil, campo mojado, está a favor de Julio, pero de todas maneras, me ganó River bien, me ganó aquí, y me ganó allá, no tengo nada que decir, en el partido contra Peñarol, de Chile, pues hubo una serie de situaciones extradeportivas, lo del vuelo, todo eso fue grave, pero yo le ganó aquí a Peñarol 2-0, 2-0, me voy allá, y pierdo 2-1, pero en el viaje, Falcioni se el luxe al hombro, ese es mi tercer pecado, que tengo en América, ¿por qué? porque no debía haber jugado Julio, sino Pedro Zappi, pero yo le tenía tanta confianza a Julio, que dije, no juega Julio, le reduje la luxación en el bus, en el piso, entre los asientos del bus, lo acosté, le metí un pañuelo, y le reduje la luxación, lo llevé, lo encerré, le metí hielo, le metí analgésicos, no lo saqué, está con gripa, no puede ir a entrenamiento, está con gripa, no puede ir a entrenamiento esos tres días, y era que yo lo tenía desinflamante, con analgésicos, y con antiinflamatorios, ¿cuál es mi pecado? haberle dicho, usted va a jugar, mi pecado era, mi acierto era decirle, Zappi, prepárense que va a jugar, no le tuve confianza a Pedro, y le di la confianza a toda, a quien no tenía por qué dársela, que era Julio, dentro de las posibilidades, allá perdimos 2-1, le hizo un gol, Vilar, el segundo gol de Vilar, pero antes tuvo Bataglia, dos posibilidades de gol, para el partido ganarlo, por 3-1, 4-1, y tuvo Vilar, un muchachito, que entró, un metro con 60 de estatura, zurdito, faltando siete minutos, puso una pelotica, ahí en el semicírculo del área, hicimos la barrera, Falcini tenía orden de poner, parado a ponte en el palo, detrás de la barrera, y no lo quiso hacer, que porque se le iban encima, que porque no sé qué, póngalo detrás de la barrera, si cobran pelota centralizada, usted no llega, usted está en otro palo, preciso, Vilar le hizo un chanfle, le pasé la pelota a Bataglia, por frente de la cara de él, a la altura, de un metro con 70 y pico, y la pelota entró pegada al palo, pungol, 2-1, y eso nos obligó a irnos a Chile, mal, sin comer, sin dormir, con un avión varado en el aeropuerto, saboteado, con un bombillo rojo, estuvimos hasta las 4 de la tarde, mandaron por mecánicos a Argentina, que viniera a desbararnos, cuando llegó el mecánico, dijo eso no tiene nada, el avión está saboteado, mueval este, mueval este botón, y verá que eso arranca, eso, eso, desaparece el botón rojo, desapareció, entonces, llegamos a Chile a las 7, 8 de la noche, al Hotel Carrera no teníamos pieza, no teníamos alimentos siquiera, nos tocó ir al Sheraton, en la que nos dieran pieza, no había Sheraton pieza, todos los hinches de América, habían copado las instalaciones, o sea, debemos, denle una comida, sí, claro, no, entren allá al restaurante, comida rápida, en Sheraton, ahí le di de comer, le di líquidos, y dije, y ahora, no tengo dónde dormir, le dije a Bellini, va al Carrera, y dice que las habitaciones reservadas, pues el doctor Ochoa hace 20 días, se las dan, si no voy a algún escándalo, Bellini fue y peleó con la Hichada, y peleó con Pulano, y con Mengano, y con Sotano, y nos desocuparon 5 piecitas, de las 12 habitaciones que teníamos, ya los metimos de a 3, 4 y 5, en cada habitación, a que descansaran, pero el equipo estaba destrozado, aún así, a Careca venía resentido muscularmente, de una distensión muscular que sufrió en Montevideo, hice prueba en el día del partido, me dijo, no doctor, yo entro, yo le ayudo, yo le ayudo, yo estoy bien, ¿seguro? sí, sí, cero, 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 y faltando, no, 120 minutos, 23 segundos, ah no, se hizo echar, cero, cero, y se hizo, en el alargamiento, no, en el, sí, en el primer tiempo del alargamiento, decidió echar cabañas, porque Traverso, Traverso era el uruguayo que vino a Cali, y Ampudia, se pusieron a pelear con él, y de afuera los dos, me quedé con nueve hombres, con Gareca lesionado, entré con Esterilla, que después dijeron que yo le había puesto el centro delantero, lo puse por delante de la línea de cuatro, delante de Luna, al lado de Luna, para ayudarse a, a, a bloquear el fútbol aéreo, del equipo Peñarol, la pelota nace en un saque de Julio, al medio, cuando tenía que sacarlo lateralizado, afuera, del estadio, se lo dije, me levanté, le dije, 120, terminó, fuera, por los tres movimientos que le hayan en la mano, Julio le pegó mal a la pelota, la dejó en el medio, perdió Luna con Calves, con Calves le metió un cabezazo, se le entró a Aguirre, Hugo Valencia, no estaba por ahí en la marca, la bajó Aguirre, le metió un surtazo, y la clavó, y se acabó el partido, no, amargura, lógico, imagínese, cómo se va a perder un campeonato, en una fracción de segundo, por un error de esos, cuando con el empate, América era campeón de copa, ¿te lo hizo una fotografía más dramática, que la suya, se dio saliendo con Álvaro Guerrero? Sí, Álvaro me, me daba el brazo, decía, no me preocupo, no estoy preocupado, si Dios no me la dio, es porque no la merezco, yo siempre he dicho, Dios me da lo que le pido, y si no me lo da, es porque no lo merezco. Ahora contaba, cuando la selección del repete contra Paraguay, que llamó a cinco jugadores del Cali, y la de Valderrama. Sí, Carlitos, la noche que nos reunimos aquí en el Dan, con los muchachos que venían, para viajar con nosotros a Paraguay, estaba Carlitos, yo lo puse, terminó la charla, y pa pa pa, y pa pa pa, y le dije, Carlitos, quédate que voy a charlar, un ratito contigo, ah, sí, médico, cómo no, cómo estás, bien, 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 te miro, estás jugando muy bien, ha sido un factor importante este Cali, con el profesor Popovic, con, no sé quién más vino después, pero tenemos compromiso de Colombia con, con Paraguay, necesitamos ganarlo, sí, médico, cómo no, pero sabes que a mí no me agrada tu pelo, no me gusta verte así, él le decía en eso, ¿por qué? porque no sé, no me acostumbré a verte de pelo largo, ni ver a ningún jugador de pelo largo, así entortillado, y yo me dijo, no hay ningún problema, yo me voy, así, y le dije, no, Carlos, tampoco es para que te vayas, no me gusta, si tú lo puedes sacrificar, estupendo, si no lo puedes sacrificar, pues, vámonos, pues, tendrá que ser así, vámonos, pero sin cortar mi pelo, es una personalidad que te derrama, tremenda, oiga, doctor Ochoa, si yo le preguntara ahora, su equipo ideal de esos 13 años, de los 179 al 92, Palsioni, Palsioni, no hay duda, Pascutini, Reyes, Hugo, y Chaparro, Gerardo González, Cueto, Cabañas, Gareca, Willington, y Lugo, de los 13 años, no tengo duda, el fútbol de hoy, no vale nada, uy, ayer me dio, casi me dio un infarto viendo eso, uy, que fútbol tan horrible, el del Santos, el del Cúcuta, vi el de Chicó, el del Audaz, estoy molesto con toda esa cantidad de fútbol, de bloques, 4-5-1, 4-4-2, nadie ataca, nadie se para una pelota, nadie le pegue en la media distancia, un desastre, jugamos así, al atleta lo preparamos para correr, no para jugar fútbol, ya no hay la parte técnica, la capacidad técnica individual del jugador no tiene mucho valor, lo que importa es correr, defenderse en bloques, cerrar espacios, y contragolpear con un factor de suerte, con un hombre, ¿cómo le puede usted hacer con un hombre, gol, a una defensa con 6-7? ¿Responsabilidad de los técnicos? Toda nuestra, toda, pero fue que yo lo viví en, en Herzogenraun, Alemania, en 1988, cuando me fui, al campeonato mundial, al campeonato, de campeones, de Berlín, y había la famosa reunión, en Herzogenraun, Alemania, de los entrenadores, y todo el mundo estaba, desesperado, porque los entrenadores Muñoz decían, pero ¿cómo es esto? Nos contratan por buenos, nos echan por malos, nos traen Mercedes Benz, nos llevan a un hotel de 5 estrellas, y 48 horas después de que perdemos un partido, nos echan, Beckenbauer, es la realidad, ¿qué opinión tienen? Vamos a ahogar a defendernos, si Bilardo, que cambió los esquemas, en el 86, para ganarse el título, de campeón de Argentina, lo pudo hacer, defendiéndose, con 5 volantes, con un volante de creación neto, Maradona, y con un hombre en punta, pues hagámoslo nosotros también, sin marcadores de punta, solo defensa de bloque, ahí nace la imagen, de cambio táctico estratégico, de un fútbol abierto, contra un fútbol cerrado, esto que estamos haciendo, sin condición técnica individual, sin disciplina táctica estratégica, desdoblamiento ofensivo, sin arriesgar, pues es lo que está sucediendo, en el fútbol del mundo, todo el mundo se defiende, nadie ataca. ¿Nace también de la manera, como están trabajando, divisiones menores? Es que todo nace ahí, es que a las divisiones inferiores, también es así, ¿por qué? Por las divisiones inferiores, al niño se le enseña, el 4-4-2, el 4-5-1, yo me acuerdo, por decir algo, cuando llegué, al fútbol jugaba el 2-3-5, 2-3-5, ¿qué quiere decir eso? Que yo atacaba, el equipo mío atacaba con 5, yo tenía 14 años, 13 años, en el Tinobol de Medellín, después en el Unión Indulana, en el Atreco Municipal, en el Millonarios, Pini, Zuluaga, Ramírez, Rossi, Soria, Reyes, Pedernera, Di Estefano, Baez y Morín, 2-3-5, ganamos siempre, y la pelota estaba en el piso, y la pelota la levantaba Pedernera, cuando era necesario, y se la ponía en el pecho, ahí Estefano que entró y la metía, y que Morín corría por la línea, y sacaba 3-4 hombres, iba al fondo y tiraba el centro atrás, y Reyes hacía lo mismo, y Baez cogía de 30-40 metros, soltaba a la izquierda, gol, es decir, jugamos un fútbol simple, pero claro, técnicamente, hoy no hay técnica. ¿Qué está viendo en el fútbol colombiano? Eso, lo mismo. Nada, yo estoy sufriendo mucho por el profesor Pinto, ojalá que acierte, que acierte, y que le vaya bien, y que pase adelante, no hay un solo jugador, no hay un solo jugador en la selección colombia, que diga, es capaz de igualar a un Willington, a un Valderrama, a un Derio Gamboa, son todos jugadores mediocres. Pero, lo que le ha visto a Pinto, rescatarlo. Sí, es que él no tiene la culpa, lo está tomando de lo que hay, él está tomando el material que hay, él no trabajó con ese material, ha trabajado con material generalizado, él está tratando de manejar su 4-5-1, su 4-4-2, de desdoblar los laterales al ataque, él tiene un equipo con posibilidad, pero, ¿pero dentro de este? Brillante no, ¿no? Brillante no. ¿Dentro de esta nivelación por lo bajo? Sí, mitad para abajo. ¿Tiene posibilidad de? No, no, mitad para abajo, nivel de elección, para abajo, hacia arriba, Messi, Ronaldinho, que está pasando por un mal momento, Ronaldo que se acabó, Zidane que se acabó, búsqueme jugadores brillantes, Ronaldo el de, el de Portugal, jugar importante, búsqueme a, ahí aparece un Paco, más o menos, un jugador de importancia brasileño, pero salen uno o dos, de cada 5 mil jugadores, de modo que no tenemos, ¿y por qué? Porque es que no le paramos bola al jugador, al jugador hábil, queremos que el jugador, cuando llega a, a, a su trabajo, corra, y corra, y corra, y preparación atlética, y la pelota, y la técnica, y el desborde, y la capacidad táctica, estratégica, eso no existe. ¿No le llama la atención que el fútbol colombiano, también se está llenando de jugadores del recam, es decir, otra vez reciclados? Sí, claro, porque como no salen, entonces los muchachos que están con 32, 34, 36 años, que todavía muestran algo, de aquel pasado, y que todavía tienen con qué, ganarse unos pesos, los llaman, y dicen, sí, y ahí están. Doctor Ochoa, hay una controversia en este momento, en el Cali, la famosa, el famoso módulo de los tres. Ay no, con Cali no quiero, no. Mire, yo les pido perdón, no me interesa, no me interesa, no me interesa, yo no quiero, no quiero ir a entrar a polemizar, con un hombre que no conozco, no de acuerdo, ni con una junta directiva que no me interesa, Cali es Cali, lo demás, es Valle. Pero bueno, no, yo, bueno, no toquemos el Cali, toquemos el módulo, es tan necesario en ese módulo, el 10, hoy en día, cuando prácticamente es una especie de extensión, y se habla que ese módulo crea, llegada. Todo jugador, todo jugador que sabe con la pelota en los pies, que es genio, es útil, es normalmente necesario, porque no todo el mundo puede correr detrás de la pelota, para arriba y para abajo, sin que nadie piense, sin que nadie le ponga un statu quo, a la pelota tranquila, y después ubicarla bien. No se puede mantener la pelota corriendo para arriba y para abajo, y para arriba y de punta, cuando realmente se requiere. Cuando aparece ese tipo de hombre, pues uno lo quiere inmediatamente, lógico, y darle utilidad a ese hombre es muy importante. Y si lo asesoras con otra serie de jugadores, pues vas a decir, hombre, tengo los complementos. Por eso yo le decía, después de la época del Dorado, en el 72 conformé un equipo con Willington, porra de jugador, hábil, pícaro, ofensivo, con gol, Brand, calidad de jugador de fútbol, el mejor jugador de fútbol colombiano, que hubo en la era del 70 al 74, que se lesionó. Baniagua era un centro delantero sin mucha condición técnica, pero de área. Julio Gómez, aquel prototipo de jugador que necesitaba medio metro por pegarle a la pelota y era gol. Es decir, movimiento, toque, era el complemento de Brand. Y Morón, que era la velocidad. Morón arrancaba de la punta izquierda y caía a la punta derecha, pasando por movimientos de velocidad y era el complemento. Eso quiere decir que no solamente es correr, es una serie de factores que tienen que conllevar a que el rendimiento del equipo, o de los equipos, esté basado en la capacidad individual del jugador. ¿Te crees que entonces, pero esto nos llevaría otra vez a volver a los orígenes? ¿Qué te está pasando ahora? Todo círculo termina y comienza otra vez a revisarse. Y yo, no seremos nosotros los que lo vamos a hacer, van a ser los europeos. Ya por allá apareció un Robben en el Real Madrid holandés, puntero izquierdo, porra de jugador, gran jugador, hábil. Schuster lo llevó y ya lo tuvo, se lesionó una o dos semanas, pero acaba de jugar un partido impresionante. Entonces, tiene a Robben, jugador de importancia, tiene a Raúl, tiene a Val Nistelroi, ¿no? Es decir, él está conformando ya un equipo de jugadores con especialidad entre los puestos. Entonces, vamos a tener otro Real Madrid en cualquier momento, se reajusta todo y tenemos un Real Madrid campeón. ¿Yo no puedo rescatar ahora a un futbolista colombiano que le llene? Nadie, ninguno. Es que no hay. A ver, dígame usted quién. A ver, usted que se arriesga, a ver, ¿cuál es el perraco jugador de fútbol de Colombia que dice, me llena? Nadie. Corren, meten, hacen por ahí un golcito, pues no hay nadie. A ver, muéstrame un Valderrama, muéstrame un Willington, muéstremelo. Por ahí un negrito tolosa que salió del Quindío y que tiene cositas, como Anthony de Ávila, pero nada más, ojalá que llegue, porque es joven. Muéstrame a alguien como Gamboa, cabeceador de aquella época, del 57 y el 70, al 68, 70. Nadie. Nadie. No hay nadie. ¿Quién es? ¿Quién puede llevar el estandarte aquí? ¿Magneli Torres? No, hombre. No, él es buen jugador, pero no es jugador brillante. No, yo hablo las cosas con sinceridad, no quiero ofender a nadie y molestar, pero yo estoy pegado a la televisión 24 horas, y estoy loco porque aparezca alguien, loco, 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 pero nadie, nadie aparece. ¿No se acerca medianamente a un Giovanni? Un Giovanni está en su atardecer, es que ya Giovanni subió y cayó, ya subió, ya llegó a un perímetro de producción, sin ser nada, ni siquiera remotamente cerca a Valderrama, ni siquiera remotamente, pero llegó con capacidades, estuvo en el extranjero, mostró rasgos importantes, de aquel jugador de bueno, sin gol, jugador que realmente necesitó otros complementos, que no los tuvo, pero que se podría decir, que es lo mejorcito que ha salido después de Valderrama. Aquí estamos jugando en Colombia. A eso, lo mismo que en todas partes del mundo, lo que pasa es que en otras partes del mundo tiene mejor condición atlética, nosotros jugamos aquí a no perder, a defendernos, a encerrarnos, a hablar con cinco volantes, tres de marca, dos mixtos, uno de creación, un hombre en punta peleando contra cinco tipos en el fondo, ¿qué podemos hacer? Tremendo, para el hombre, para la persona que le gusta el fútbol, y lo va a ver, imagínese usted si no va a ser gris panorama. Pero luego una otra pregunta, ¿usted no ve en el próximo mundial? Espero que sí, estoy haciéndole una fuerza enorme al profe Pinto, porque aquí Baldo, porque es Chico Moreno, que lo último partido no me gustó, pero tiene cosas, porque Steven Vélez, que tiene que madurar mucho, acaba de cometer un error grave para perder un partido amistoso en Uruguay, no puede cometerle un partido 2-0, yo no me puedo adelantar de mi posición, no puedo regalar mi espacio, yo tengo que manejar mi zona, cuidar de mi hombre en el sector, y el equipo uruguayo estaba manando pelotazos y estaba creando problemas, él es culpable de esa situación, yo espero que el profesor Pinto lo revise y la revise con él. Bustos es un buen cobrador de faltas, mal marcador, Zúñiga es buen marcador, buen atacante, no es brillante, le faltan los 10 centímetros que le sobran a Bustos, pero son los dos laterales de importancia. El trabajo del medio campo, bueno, ahí estamos, no tenemos un líder, entonces nos falta un Gerardo González Aquino, que es Amaya, pero Amaya más silencioso, más tranquilo, con 10 centímetros menos, volante izquierdo, no hay un zurdo, es Bedoya, ojalá, pero caminando, no, yo quiero a Bedoya hace 10 años corriendo, y pegándole la media distancia, y yendo y viniendo, y cambiando perfiles, con el lateral izquierdo, Stephen Vélez, para cubrirle la espalda, y mandándolo, y ordenándolo, y jalándolo, y empujándolo, ese es el Bedoya que yo quiero ahí, pero no está, Bedoya está caminando mucho, y en el fútbol ya no se puede caminar, del lado derecho está Castrillón, hace goles, no es brillante, pero, de pronto hace sus diagonales, y encara y mete gol, no es brillante con la pelota en los pies, pero, tiene un porte de 1.83 de estatura, Guarín, acaba de aparecer, viene de Europa, es duro, fuerte, tiene una experiencia, que se hizo echar en la Copa América, por levantar una pierna más de lo necesario, es un hombre por delante de la línea de 4, puede ser, pero no crack, no crack, puede ser el complemento, del trabajo, con Sánchez, con, Córdoba, el Reginaldo es, el de Medellín, sí, sí, volante izquierdo, sí, que hace goles de 20, 30 metros, pero con la pelota en los pies, no tiene mucha capacidad, ¿al doleado? al doleado, es algo, una mezcla de muchas cosas, sabe con la pelota en los pies, desequilibra, siendo perfil derecho, cae por la izquierda, y se mete hacia el medio, y tiene en su equipo, a Galván y tiene a, a Valencia, que son dos elementos, de compañeros de ataque, que lo entienden bien, ahora ya no, ya se fue, entonces ahora la cosa, tendrá que mirarse para otro aspecto, pero claro que, todavía sigue abierta la puerta, para el seleccionado, es buen jugador. Ah no, eso no hay duda, son tres, Ederson Perea, que lo dije siempre, desde que jugaba al lado de Aristizábal, es el hombre en punta, ¿por qué? porque es un hombre fuerte, porque sabe con la pelota en los pies, porque es ambidiestro, porque es guapo, porque siempre está en el área, Ederson no tenga duda, Watson no tenga duda, sin ser brillante, sin ser Pelé, sin ser Babá, ni Malnister Roy, son jugadores de importancia, y Rodallegas, esos son los tres hombres, queda uno más pendiente, Falcao, que ha venido en la generación nueva, de buenos jugadores de fútbol, que juegan con la pelota en los pies, tendrá que pelear, bajo ese aspecto, con los tres hombres importantes. Eduardo Chua, Rodallega, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta más arriba, ¿por qué? porque es que, él nos dio el título, que ya nos olvidó en el 2003, 2004, el suramericano juvenil, lo que pasa es que, después de que lo vendieron, no ha tenido un entrenador, que como Eduardo Lara, lo maneje, lo manipule, lo oriente, lo plante, lo lance, le falta ese entrenador, y en todos los entrenadores que recibe, lo tiene metido, de suplente, esperando que le den la oportunidad, de pronto juega, pone un partido, hace un gol, y vuelve y lo sienta, entonces, el tipo, estamos cometiendo aquí un error, yo creo que la Federación del Fútbol, debe, dictar, una norma, de decreto, no sale, ningún jugador de fútbol, de Colombia, por debajo, de los 25 años, antes de que maduren, después de haber prestado, sus servicios, sub 17, sub 18, sub 20, sub 21, sub 23, porque si no, salen sin terminar su formación, entonces, estamos vendiendo, para ganarnos 20 pesos, lo vendemos, 20 pesos, sacamos la comisión, de 2 pesos para mí, 2 pesos para ti, y entonces, estamos sacando con el jugador, lo metemos a Rusia, donde no puede ver nada, allá lo metemos en, en la Plaza Roja, el pobre tipo, no habla con nadie, lo mandamos donde los árabes, lo meten en un hotel, y no sale, a ninguna parte, no, es decir, hemos fracasado, con 10, 15, 20 jugadores, porque el señor, empresario, anda, vendiendo, para poder comer, son el nuevo mal del fútbol, los empresarios, no, ellos no, los dirigentes, los jugadores, ellos, los jugadores, buscan los empresarios, les dice, sáqueme de aquí, aquí no me estoy ganando, si no, 10 millones de pesos, yo quiero irme a ganar, 20, 30, 40 mil dólares, y entonces, el tipo que no, ni corto, ni perezoso, tiene la orden, él lo hace, porque él se ganó una comisión, otra noche ya, muchas gracias, placer de verlos, oigan, ha sido espectacular, bueno, no sé, si algo les puedo ser útil, lo hago con mucho cariño, que si es de los reportarios, yo he hecho en mi vida, me siento feliz con esto, ¿De Estrellas? ¿Se llama Tardes de Estrellas? Tarde, es una prueba que tiene, música de tango, ah, ¿y cómo se llama el programa? Tarde de Estrellas, el de nosotros es un documental de América, pero el de Tarde de Estrellas, de Estrellas, de Estrellas, a ver, la música me fascina, decir que en Tarde y Estrellas, se maneja el tango, la música vieja, con que me criaron, donde la escuché en la radiola, del famoso perro de la RCA, Víctor, en Medellín, es lindo, no hay duda, me alegra mucho, y para aquellos que van a divertirse, a divertirse, a pasarla bien. Tu presencia de batalla, puso calor en mi nido, oye, 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 es lo más lindo, yo era un bebé, de cinco años, cuatro años, cuando Gardel muere en Medellín, en el año treinta y cinco, yo tenía seis años, y vi la humarada partir del aeropuerto, de la playa, para usted, por la mortación, que piensa que el que cantó Gardel, todas, todas, no hay una, silencio en la noche, es una cosa, que no llega, es un poema, llega al alma, pero además es bohemio, pero es bohemio, pero es bohemio, ¿no se tiene, todo el bíblico de Gardel? No, tengo, unas dos películas, pero ahí, no sé si tengo, bueno, yo le voy a regalar, un programa que pasé, en Tarde de Estrellas, toda la vida de Gardel, con todas mis canciones, en la siguiente, en directo, y en izquierdo, me comprometo, de estar, se lo voy por la tarde, esta noche, se dice ahí, teniendo, está en BH, en DVD, es una película, es una película, que yo hice, con la vida de Gardel, la tengo en DVD, cuento que es un lindo regalo, ese gato, también, ese gato, van mis trofeos, tiene fotos aquí, voy a intentar, por ahí guardar así, es una persona de esas, que tiene calidad, distingue, respeta, en las pocas personas, con que yo, realmente no tuve problemas, en que cuida, en que el propio tío, por eso, por eso lo sabe, ya tú lo sabes.